Gracias. Más personal de la coordinación e invitados que tenemos. Hoy vamos a tener la tercera sesión de la revisión histórica de teoría y última que ha estado planteando en las otras sesiones Valerí. Después de esta sesión vamos a tener una sesión sobre el desarrollo de la normatividad y la idea será a partir de esta revisión del panorama del desarrollo tanto en la teoría de la normatividad poder ya plantear unas mesas de discusión en donde retomemos ciertos textos y ya podamos entablar un poco más de trabajo de reflexión y de revisión de documentos y de textos. Entonces, bueno, nuevamente me da mucho gusto tenerlos por acá y le paso la palabra a Valerí. Gracias, Talía. Nada más decir que la siguiente sesión, yo creo que eso decimos, no va a ser en julio. Va a ser hasta agosto. Tenemos un problema con el segundo, tercer, segundo miércoles del mes, entonces vamos a hacer la siguiente sesión. El 13 de agosto. El día 13 de agosto. Bueno, el día de hoy, como en que talía, vamos a hacer la tercera y última sesión de la revisión histórica de la evolución de la conservación. En las dos últimas sesiones, para los que me estuvieron aquí, vimos cómo se fue construyendo nuestra disciplina y cómo ha sido cada vez más amplio el panorama de acción y la definición de lo que es patrimonio y que es cómo se tiene que conservar. Y esto es en realidad lo que se ha consolidado en las últimas cuatro décadas. Vamos a empezar con la revisión de… estos ya son probablemente documentos mucho más conocidos, entonces no me voy a meter tanto en ni en anécdotas ni en detalles, pero la idea es como peinar un poquito cuáles han sido los documentos que han regido con la ampliación del concepto de patrimonio o el cómo actuar ante el patrimonio para ver a la postura en la que estamos subiendo. Y al final trato de hacer como una síntesis de cuáles serían los principios o criterios que nos rigen y pues algunas de las dificultades para pasar de la teoría a la práctica. El primer momento en el que nos quedamos en la sesión pasada fue en 1972 con la creación de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Natural y Cultural. Como vimos había habido muchos llamados desde los años 50 más o menos para generar un documento que permitiera una actividad a nivel internacional en pro de la… porque digamos como un trabajo común a diferentes países y de diferentes profesiones para la conservación del patrimonio. Si recordarán de la sesión pasada se había creado el ICOMOS para la protección del patrimonio de sitios y monumentos, se había también creado el UICN para la protección del patrimonio natural y uno de los países que más se proponió porque se hiciera esta convención fue Estados Unidos. Se utilizó en gran medida el sistema de protección de los parques nacionales en Estados Unidos y ese fue como el modelo que utilizaron para generar el texto de la convención. Y uno de los intereses que había era justamente esta parte de no dividir patrimonio natural por una parte y patrimonio cultural por otra. Es algo que ha sido difícil de llevar a veces a la práctica porque tendemos a encajonar las cosas, ya sea pararlas y clasificarlas. Pero bueno, dentro de muchas culturas sencillamente no hay división de patrimonio natural y cultural, no hay esta barrera de separar un bien o un objeto cultural de su entorno o únicamente considerar el aspecto creado por el hombre, digamos. El patrimonio puede ser, por ejemplo, para los aborígenes australianos por lo que nosotros vemos y lo que nos llaman haciendo la visión podrían ser las pinturas rupestres, pero dentro del pensamiento colectivo es tan importante el sitio de arte rupestre como tal vez un árbol, una piedra, un río que pase por ahí y todas las ceremonias también, toda la parte intangible y de tradición oral que se desarrolla en ese lugar en específico. Entonces, en muchos lugares esta división es completamente artificial y es algo que en muchos otros países se ha tratado de empezar a hacer que trabajen más de la mano. Esta digamos que es como la convención estrella de la UNESCO, es la que está firmada por absolutamente todos los países reconocidos por Naciones Unidas y lo que buscó en un inicio era efectivamente una mayor cooperación internacional para la protección del patrimonio y también tener un mecanismo de asistencia para algunos países que no tuvieran los mecanismos o los modos de proteger determinados sitios y es un mecanismo que sigue existiendo. Pero también se ha vuelto en cierta forma como un listado de sitios que presumieron, digamos, en cierta forma, como los sitios más reconocidos a nivel internacional y en cierta forma, bueno, pues no siempre refleja esta voluntad de cooperación sino de esta carrera de la Argentina y de más países inscritos, digo, más sitios inscritos. Lo que marca la Convención de Patrimonio Mundial es que se inscribían en una lista, la lista de sitios de patrimonio mundial, por una característica específica que es este valor universal excepcional. La Convención no define cómo se va a hacer esa clasificación de cuáles sitios tienen o no tienen este valor universal excepcional, no queda claro si es porque son únicos, porque son muy raros en su tipo o porque realmente tienen un carácter excepcional y qué es lo que eso quiere decir. Entonces, bueno, la Convención se tuvo que apoyar con otro documento que se llaman las directrices prácticas, que se han revisado conforme ha pasado el tiempo y esas son ya las que dan las pautas de cómo se define que un sitio es o no es digno, digamos, de ser inscrito como Patrimonio de la Humanidad y define también cuáles son las características o los criterios que se tienen que seguir. Entonces, hay cuatro, digamos, conceptos no negociables que con los cuales un sitio tiene que cumplir, sí o sí, para que tenga valor universal excepcional. Uno son los diez criterios que se establecieron para definir si el sitio tiene o no tiene este valor universal excepcional, que ahorita los vamos a ver con más detalle. Hay seis criterios que son para sitios de patrimonio cultural y cuatro que son para sitios de patrimonio natural. Y luego hay dos otros tipos de criterios. El criterio de autenticidad, que se aplica únicamente a sitios de patrimonio cultural, eso nos aplica a los sitios naturales, el criterio de integridad, que se aplica a cualquier tipo de patrimonio, y luego tiene que haber como ciertas reglas. El país que desea inscribir un sitio en la lista, tiene que demostrar que el sitio tiene un sistema de gestión y un sistema de protección adecuado. Hasta hace unos años lo que la convención pedía es que tuviera un plan de gestión. Con el tiempo se revisó, porque se dio que un documento escrito no necesariamente va a cambiar las condiciones en las que está protegido en un determinado lugar. Y lo que es importante es que haya un sistema en lugar. Que puede ser un sistema de protección tradicional, un sistema de protección administrativa, o digamos, un poco más vertical, pero lo importante es que haya algo en ella. Y entonces, estos son los criterios, pero ahorita se los voy a pasar uno por uno. Como les decía, son seis criterios culturales, cuatro criterios naturales, que ahorita vamos a ver. El primer criterio es representar una obra maestra del genio imperador humano. Les puse aquí algunos ejemplos de los sitios que han sido escritos por este criterio. No necesariamente un sitio está escrito únicamente por un criterio, puede tener dos o tres. Y en particular, hacia los últimos criterios, se suele pedir que estén asociados, sobre todo el sexto, vamos a ver ahorita, se suele pedir que está asociado también a otros de los criterios. Entonces tenemos, por ejemplo, el sitio del Parque Nacional de Guapanui, en la isla de Pascua, en Chile. O por ejemplo, el sitio de Machu Picchu, o nuestra Universidad Nacional. Todos estos han sido reconocidos por ser obras maestras del genio imperador humano. El segundo criterio es atestiguar un intercambio de valores humanos considerable durante un periodo concreto o en un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes. Entonces, bueno, aquí también tenemos dos ejemplos bastante característicos. La ciudad de Antigua Guatemala, el centro histórico de Antigua Guatemala o el centro histórico de Zacatecas. El tercero es aportar un testimonio único o al menos excepcional sobre una tradición cultural o una civilización viva o desaparecida. Y aquí tenemos, por ejemplo, la zona arqueológica de Chanchan en Perú o las salinas, estas oficinas sanitereras en el sur de Chile. El cuarto criterio es ser un ejemplo evidentemente representativo de un tipo de construcción o de un conjunto arquitectónico o tecnológico o de un paisaje que ilustre uno o varios periodos significativos en el estado de la mano. Entonces, tenemos aquí diferentes tipos de edificaciones, como en el Castillo de San Pedro de la Roca en Cuba o las misiones jesuitas de los guaraníes, en el próximo caso en Argentina. El quinto criterio es ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamiento humano o de utilización de la tierra o del mar, representativas de una cultura o de varias culturas o de la interacción del hombre con el medio, sobre todo cuando éste se ha vuelto vulnerable debido al impacto provocado por cambios irreversibles. Entonces, tenemos paisajes un poco más tradicionales como la quebrada de Humahuaca que tiene contrasos de habitación o puede ser, por ejemplo, los paisajes cafetaleros o las arroceras en diferentes paisajes. Y el sexto es estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, creencias o obras artísticas y literarias que tengan una importancia universal y seccional. Este es el criterio que más ha cambiado a lo largo del tiempo. En un principio se decía, bueno, este criterio únicamente puede ir asociado a uno de nosotros. Hoy en día hay algunos sitios que están inscritos únicamente por el criterio 6 y esto cambió, vamos a ver un poquito más adelante, después del documento de Nara y del reconocimiento de la diversidad cultural y de diferentes tradiciones de conservación. Pero bueno, ya pueden ser, por ejemplo, Cartagena está asociado con esto, bueno, por toda la parte, por la mezcla de tradiciones que hubo ahí o el paisaje agaveo en México, bueno, por todo lo que implica la cultura del tequila en México. Y bueno, no me voy a meter mucho en los cuatro criterios naturales porque no es lo que más trabajamos, pero bueno, son criterios mucho más claros que en la parte cultural, o sea, queda muy claro que tiene que tener determinado tipo de o significancia, o significación de, por cierto, determinado tipo de especies que hay en una región que sí los haga realmente, que tengan un valor universal excepcional. Entonces, tienen un criterio mucho más rígido, es mucho más difícil inscribir un sitio natural que un sitio cultural, y ha habido mucho debate entre, pues, en los comités cuando se hacen las reuniones de patrimonio mundial, porque bueno, el área natural, pues, dice aquí va a haber un límite, no podemos estar inscribiendo eternamente, no va a haber tantos lugares en el planeta que podamos inscribir, que sean dignos de estar en la lista de patrimonio de la humanidad, mientras que los del área cultural dicen, bueno, pues, tentativa, o sea, potencialmente pueden seguir creando nuevos lugares que se pueden estar inscribiendo. Entonces, siempre se ha visto si se le tiene que poner un límite, o sea, si se llega a la cifra mágica de mil sitios inscritos en la lista de patrimonio de la humanidad, se va a parar ahí o continuará, que es lo que se tiene que ir haciendo. Entonces, bueno, hay un cierto debate de cómo se inscriben los sitios, y hoy por hoy un poco la tendencia está en tratar de buscar sitios mixtos, que tengan ejemplos de sitios muy bien conservados desde el punto de vista natural, con sitios culturales de gran relevancia. Ahora, los otros dos criterios, el de autenticidad e integridad, también generaron muchos problemas en un inicio, porque la Convención no definía, igual que la Carta de Venecia no dice qué es la autenticidad, lo mismo pasaba con la Convención de 1972. Entonces, en las directrices prácticas se empezó a definir cuáles eran estos criterios y cómo se tienen que considerar. Y a lo que se ha llegado es decir, la autenticidad se refiere a la veracidad y credibilidad de los valores definidos, que realmente lo que transmita sea creíble y que sí sea realmente cierto con relación a lo que se supone que está tratando de transmitir. Mientras que la integridad, ahí se refiere más, ese es el criterio esencial para los sitios naturales, es un poco más difícil decir cómo funciona para el sitio cultural, pero la integridad se refiere a que los atributos portadores de los valores estén completos o que tengan un tamaño suficiente para expresar su significado. Y en este caso sería, bueno, en un sitio natural es bien fácil de entender, si se tiene un sitio donde habita determinado tipo de especie de oso, se sabe que requiere de determinado número de hectáreas para poder moverse, comer, aparearse, va a hacer todo lo que tiene que hacer un oso en su vida normal, pero en un sitio cultural es mucho más complicado, ¿no? Si te queda una iglesia derruida en medio de un desierto y nada más que en tres cuartos de la iglesia, ¿es íntegra o no es íntegra? ¿Queda suficiente como para que se entienda que era la iglesia y que realmente estemos tratando de mostrar algo o sencillamente ya no lo es, ¿no? Entonces no es tan claro en la parte del patrimonio cultural. Y bueno, dentro de los conceptos de autenticidad se busca que se cumplan las condiciones de autenticidad a través de los valores que están atribuidos a los sitios y esos valores se expresan a través de los criterios. Para cada criterio ha habido también una evolución en la inscripción de sitios, en la vista del patrimonio mundial, cuando ven las primeras inscripciones, por ejemplo, del centro histórico de Quito, pues era una hojita de papel lo que era el folleto de inscripción del sitio. No decía realmente nada, no decía que Quito es una maravilla de la construcción colonial y pues a inscribir. Y hoy por hoy uno tiene que armar un expediente bastante más grande y no nada más se tiene que decir que es una joya de la creación humana o que es una obra maestra o que representa intercambios culturales, sino que se tiene que decir bueno, cuáles son los valores que se le están asignando a ese sitio y cuáles son los atributos que reflejan esos valores. Y entonces la conservación va a estar dirigida hacia la conservación de los atributos, no un valor teórico que es invisible y que nadie puede entender dónde queda realmente ese valor, sino el decir a ver, lo más importante de una iglesia como la de la fachada de la Catedral de Zacatecas, pues es la talla, es la parte del tipo de piedra, es lo que refleja, entonces bueno, los atributos van a ser justamente esos elementos que se identificaron, que reflejan los valores. Entonces al aterrizar los valores en una cosa más tangible es mucho más fácil definir si se están tomando las medidas adecuadas para conservarlo. Y algo que ha evolucionado con el tiempo, porque bueno, también en un inicio a la… Convención de 1972, pues era bastante tajante, se basaba directamente en la Carta de Venecia y pues decía, alguien que no cumpla con el criterio de la multiplicidad va para afuera, ¿no? Entonces en teoría cualquier sitio que hubiera sido reconstruido, o que hubiera sido alterado significativamente a través de restauraciones, pues no, ya no era auténtico y pues no estaría dentro de la lista de patrimonio de la humanidad. Y de ahí llegó en parte el documento de NAR. Como les digo, ahorita lo vamos a retomar, porque bueno, había países que decían, bueno, si ustedes consideran de manera tan rígida la autenticidad, pues nosotros jamás vamos a firmar la convención. Pasó mucho con países orientales, sobre todo. Y bueno, la autenticidad no es un valor por sí misma, sino es un medio para asegurar que los valores asociados al bien y sus atributos se expresan de manera verídica y creíble. Entonces bueno, el legaje les puse el ejemplo de Olinda en Brasil, en donde los valores declarados sobre el equilibrio armonioso entre los edificios, los jardines y la excelencia de las iglesias barrocas, conventos y capillas, y los valores expresan de manera física en el plano de la ciudad, en las iglesias, en los conventos y en las capillas. Entonces bueno, definen que la traza urbana es importante y los materiales físicos de de estas edificaciones son importantes para mantener ese valor por el cual lo mismo fue inscrito. Entonces ahí es mucho más sencillo, o sea, si alguien altera el plano, el trazo urbano o la forma en que está distribuida la ciudad, se perdería ese valor y bueno, ahí quedaría bien de una autenticidad. Y bueno, hasta 2005, como les digo, las directrices prácticas, si esto lo comento que siempre es un documento realmente amplio, creo que realmente da muchas indicaciones de cómo entender la Convención de 1972, se tenían que tomar en cuenta cuatro aspectos para abordar el tema de la autenticidad, que era la concepción del bien en cuestión, el tipo de materiales, la calidad técnica con la cual se había realizado y el entorno en el que se conservaba. En años más recientes, se amplió de manera considerable hacia considerar la forma y el diseño, los materiales y la sustancia con las cuales están constituidos, el uso y la función, que es algo completamente nuevo con relación a la concepción original, las tradiciones técnicas y sistemas de gestión que estén puestos en obra en el lugar, la localización y el entorno, para darle como más esta parte de dónde está implantado, el idioma y otras formas de patrimonio intangible que puedan estar asociados con un bien, el espíritu y sentimiento, que esto se ha debatido mucho de cuál es el espíritu en un lugar, pero bueno, ahí para muchas culturas hace mucho sentido, para otras es un tema más difícil, y otros sectores internos o externos que puedan ser relevantes. Entonces, cambió mucho y se ha vuelto un concepto mucho más vasto, con todos los problemas que esto puede llegar a tener para ver qué realmente es auténtico y qué no es auténtico. Entonces, bueno, podríamos platicar horas de la convención, pero hasta aquí me voy a quedar para seguir un poco con los muchos otros documentos que han habido en los últimos años. 1972 también marca para nosotros en México la creación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas Artísticos e Históricos, que es la que nos sigue rigiendo, con las modificaciones que ha tenido a lo largo del tiempo, y las más recientes de hace tan solo unas semanas. Y en 1972 también en Italia reforman la Carta del Restauro, y se acuerdan que la primera Carta del Restauro se había basado esencialmente en la Carta de Atenas, y la segunda Carta del Restauro se basa esencialmente como mucho y ha influido también en la Carta de Venecia. Otros documentos de la época, y aquí vamos a empezar a ver a partir de los 70's, empieza a ver muchos documentos que van a, en cierta forma, ir adicionándose a la Carta de Venecia para determinar temas específicos y saber qué tipo de medidas tomar con ciertos tipos de latrimonio o para hacerle frente a determinados tipos de presiones políticas o riesgos que hay en el mundo. Entonces, bueno, por ejemplo, el ICOMOS va a ser de los más activos y va a empezar a sacar una gran cantidad de documentos con diferentes tipos de nombres, a veces son resoluciones, a veces son cartas, a veces son documentos o recomendaciones también. Entonces, la primera va a ser en 1972 la resolución del simposio sobre la introducción de arquitectura contemporánea en grupos de edificios antiguos. Si recuerdan, bueno, esta había sido un tema desde los años 30's, de qué hacer con la arquitectura moderna en conjuntos urbanos tradicionales, y el tema de cómo hacer que las ciudades puedan mantenerse vivas y al mismo tiempo mantener los corazones históricos, pues de cierta forma auténticos y vivas al mismo tiempo. Y luego va a haber también toda una serie de resoluciones del Consejo de Europa, cada vez que vean COE, quiere decir el Consejo de Europa, que ha sido enormemente activo para generar normas y lineamientos a nivel europeo sobre los temas relacionados con el patrimonio, y, bueno, le emiten unas sobre medidas temporales para la protección del patrimonio y de sitios y movimientos. A finales de los 70's pasa algo bastante importante en México, el descubrimiento de, bueno, redescubrimiento de Templo Mayor y el inicio de las excavaciones sistemáticas en el centro histórico, con, bueno, el primer hallazgo de este increíble monumento de la Coyotxauqui, y que, bueno, lleva a una serie de tomas de decisiones de, pues, qué tipo de patrimonio favorecer o qué tipo de patrimonio nos dejar un poco de lado, ¿no? Entonces aquí hubo, pues, en cierta forma, una excavación de un proyecto que ha arrojado una cantidad impresionante de información sobre lo que fue la capital de los mexicas, pero a un costo de, pues, destruir patrimonio colonial que estaba, pues, encima, cobrindo ese recinto religioso. Entonces, bueno, es un proyecto que ha sido, pues, en muchas medidas muy loable por el desarrollo interdisciplinario que generó desde el inicio, con restauradores y diferentes tipos de especialistas trabajando mano por mano con los arqueólogos, con errores y con muchas cosas que se han aprendido sobre la marcha, pero, bueno, generando, pues, una gran cantidad de información y de experiencia de cómo tratar diferentes tipos de materiales. Pero, bueno, pues, sí implicó un juicio de valores de, pues, favorecer un tipo de pasados o que era más importante que otro, ¿no? Y esto, bueno, lo discutiremos sin duda con Talía, pero aún es que nuestra ley es muy clara, ¿no? O sea, sí dice que patrimonio arqueológico es más importante que el patrimonio histórico, que es más importante que el patrimonio artístico. Entonces, hay una, la ley lo dice clarísimamente, ¿no? Entonces, bueno, no iban en contra de la ley al hacer esto, ¿no? Y podría justificarse de muchas formas, pero, bueno, tiene que estar claro de cuál fue el juicio de valores que se emitió en el control. Los años, a finales de los 70's, hay varias recomendaciones más sobre diferentes tipos de patrimonio. Una convención de la OEA sobre la protección del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las naciones americanas, es la única convención relacionada con patrimonio cultural que he encontrado de la OEA, pues, que bueno, que sí nos atañe directamente. Y un par de recomendaciones de la UNESCO, una sobre el intercambio internacional de bienes culturales, que muchas de las recomendaciones de la UNESCO van dirigidas a la lucha contra el tráfico ilícito, seguimos con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y todo el movimiento de obras que hubo en Europa a raíz de la guerra y con los botines de guerra, a pesar de la legislación que ya existía en ese momento. Y, bueno, ha habido mucho para tratar de regular el comercio y el movimiento de este tipo de bienes y la repatriación de bienes a su pobreza origen. Otra recomendación de la UNESCO fue el papel contemporáneo de las áreas históricas, justamente para tratar de, bueno, esto va a ser otro tema recorrente, tanto la UNESCO como el Consejo de Europa, de ver cómo los centros históricos no se tienen que abandonar ni dejarse como museos, digamos, sino que tienen que ser áreas que pues sigan vivas, sigan teniendo cierto movimiento, pero con un respeto del tejido urbano tradicional. Y, bueno, empezó a ver el tema del turismo cultural que, bueno, ha ido en crecimiento. Ha sido también un fenómeno que ha pasado con las declaratorias en la lista de patrimonio de la humanidad, que cada vez que un sitio queda inscrita en la lista de patrimonio de la humanidad hay un crecimiento exponencial en la cantidad de visitantes, ¿no? como un efecto dominado de aumento inmediato, ¿no? Es como que hay, parece que hay gente que se dedica a buscar los sitios que sean patrimonio de la humanidad. Aunque, bueno, en México, curiosamente, no hay tanto esta noción, ¿no? O sea, de entrevistas que hicimos en algunos sitios, muchos visitantes no tenían ni idea si estaban visitando un sitio inscrito o no inscrito, ¿no? O creían que algunos sitios estaban inscritos y otros no estaban inscritos, es una cosa bastante curiosa, pero a nivel europeo, si hay como un conocimiento y un arraigo muy fuerte a que su sitio sea inscrito o no en la lista de patrimonio. Bueno, no me voy a detener en todos los documentos, solo quiero hacerles ver la gran cantidad de documentos que nos han seguido rigiendo. Hay en 1977 directrices prácticas del patrimonio mundial, aquí fue cuando se dieron cuenta que necesitaban ese documento que les ayudara a interpretar la convención. Hay una carta de Machi Picchu en el mismo año, una recomendación para la protección de bienes culturales muebles por parte de la UNESCO. Y en 1979 hay un documento que es bastante importante y ahí se me va a detener un poco más, que es este conocido como la Carta de Burra, fue la interpretación del comos australiano de la Carta de Venecia. La Carta de Venecia en nosotros realmente no nos funciona así como está. Tenemos que considerar de otra forma, desde cómo llamamos a los sitios, entonces ellos hacían un momento histórico, a nosotros cuando estamos considerando áreas de patrimonio de origen no nos funciona. Entonces ellos utilizan el término de lugares para definir los sitios que tienen esta importancia cultural. Y hacen como una… han estado revisando, la Carta no se ha quedado igual que la de la general en 1979, será revisado de manera periódica, cuatro revisiones hasta ahora, pero lo que marcó la Carta de Burra fue un proceso, en cierta forma, de cómo acercarse a estos lugares de significado histórico, comprendiendo primero el lugar y determinando su significado, y después ya haciendo toda una serie de medidas para ver cuál tiene que ser la gestión y la conservación de su sitio. Entonces, bueno, es un modelo que se ha temado de manera literal en muchos lugares, y en lo que se ha reinterpretado para ver cómo se puede aplicar al contexto local, pero bueno, tiene toda una parte importante de tomar la opinión de las comunidades locales en la conservación del patrimonio. Y en este sentido, bueno, tiene mucho eco, por ejemplo, en lugares como México, en donde no hay mucha diversidad cultural, diferentes tipos de acercamientos al patrimonio, y donde aplica particularmente bien este método. Seguimos con el gran listado de documentos. Desde generación de códigos de ética en diferentes instituciones, como el Instituto de Conservación americano, la recomendación para la salvaguarda y preservación de imágenes móviles de los mescullares de los ochentas, empezaron a ver que este tema de fotografías, imágenes y videos iba a ser todo un reto hacia el futuro. Y ahí va a haber varias preocupaciones, sobre todo en países europeos, por ver cuál tiene que ser la formación de las personas que se dediquen a la conservación. Entonces, bueno, aquí hay una primera recomendación para formación especializada de arquitectos, urbanistas, ingenieros y diseñadores del paisaje por parte del Consejo de Europa. Porque decían, bueno, no puede ser nada más un arquitecto, un ingeniero tradicional, digamos, tiene que ser alguien especializado en conservación para que realmente pueda tomar las decisiones adecuadas. Y como les digo, bueno, otros documentos de ICOMOS que van siendo más específicos de la Carta de Grecia, hay un documento de la Carta de Florencia, que es sobre jardines y espacios verdes, digamos, históricos, para ver cómo se tiene que conservar esos hogares. O la recomendación para empezar a rescatar oficios relacionados con la conservación del patrimonio que estaban en los de desaparición, nuevamente por parte del Consejo de Europa. Montonal de documentos. Otro código de ética en 1984, Convención Europea para ofensas relacionadas con la feminicultura, y esto va a ser interesante, se genera, bueno, en mediados de los 80, pero se va realmente a empezar a aplicar en los años 90, después de la guerra de Yugoslavia, ¿no? Ahí va a ser el primer momento en el cual va a haber un juicio por daño deliberado al patrimonio en momentos de conflicto armado. En mediados de los 80 también empieza un concepto que, bueno, ha tardado muchísimo en permear, pero que es algo que va a seguir probablemente teniendo cada vez más impacto en cómo nos, cómo llamamos nuestras finanzas y cómo nos movemos en el mundo de la política, digamos, que es este tema del desarrollo sustentable. Y hubo un reporte, se llama el reporte Brundtland, que dice que el desarrollo sustentable es un desarrollo que cumple con las necesidades del presente sin comprometer la habilidad o la posibilidad de que las futuras generaciones alcancen sus propias necesidades. Entonces quiere decir que, bueno, disfrutemos de lo que tenemos, pero sin comernos el fútbol de la siguiente generación, ¿no? Que no nos dejemos algo dañado. Y este ha sido un tema que, bueno, como les digo, ha tardado en permear en el tema de la conservación del patrimonio, porque, bueno, durante mucho tiempo se dio por sentado que la conservación era algo útil para la sociedad y que no había que demostrar a nadie el porqué de nuestro quehacer cotidiano. Y en, sobre todo en Europa y en años recientes, con crisis económicas muy fuertes, pues cada vez han visto que, bueno, le tienen que rendir cuentas a los contribuyentes de impuestos, porque, bueno, finalmente, sobre todo en los países en los que la conservación viene por parte del gobierno, pues, bueno, los impuestos son los que generan la conservación y a menos de que tú demuestres que lo que tú estás haciendo no es una actividad que es como un pozo sin fondo que nada más recibe, pero no genera nada, pues no va a tener como mucho futuro. Entonces, bueno, ha habido mucho, como un cambio de mentalidad, empezar a demostrar el impacto de la conservación en diferentes formas, ¿no? El impacto a nivel económico, como generador de empleos y generador de conocimiento, pero también el impacto en calidad de vida, en muchos otros aspectos que no siempre son fáciles de medir y para los cuales diferentes países han estado tratando de ver la forma de medirlo y de decirlo. O sea, no es que es algo que empieza con este informe, pero como que se va, lo vamos a ver más adelante. Seguimos con muchas más cartas y documentos. Tenemos la carta para conservación de ciudades históricas y urbanas, de generadoras y comos, documentaciones para la declaración de Santiago de Compostelas, por ejemplo, habla de itinerarios culturales y de estos lugares de perifinación, protección del patrimonio cultural y circulación de obras de arte, nuevamente un poco relacionado con el tráfico ilícito, y bueno, otro tipo de cartas. Entonces, bueno, como ven, son más de las que podríamos estudiar, muchas van relacionadas con patrimonio arquitectónico, pero algunas también van con bienes muebles, y sobre todo el tema de los restos humanos, por ejemplo, es algo que se va a empezar a debatir en los años 80 y 90. En Europa, bueno, empieza a haber como algo de discusión, sobre todo en Estados Unidos, hay mucha inconformidad por parte de los grupos indígenas, que dicen, bueno, no puede ser posible que nos consideren únicamente como objeto de estudio, entonces crean un, se llama el NACPRA, una legislación que dice que todos los bienes, los restos óseos de los grupos indígenas se van a regresar a las tribus de origen. El problema no ha sido tan fácil la aplicación, pero el tema es que cuando se tienen que considerar esos bienes de manera particular, considerando la cultura, las tradiciones de esos grupos, en muchos casos sí se regresaron los restos óseos y las ofrendas asociadas con los entierros a las comunidades, hubo otros en los que las comunidades decían, pues es que nosotros ya no nos acordamos ni cómo deberíamos reenterrar esos huesos ni para que se haga de manera adecuada. Entonces lo más adecuado es que se queden los museos y que ustedes los cuiden en determinadas condiciones que vayan de acuerdo con nuestra cultura. Entonces los museos han tenido que abrir espacios dentro de las bodegas para que los grupos asociados con esos restos óseos puedan hacer visitas, puedan hacer ofrendas para sus muertos, y eso va en contra de todas las medidas de conservación preventiva del museo, que alguien llegue con un pan o con un monolote o con dulces o para dejarle a sus antepasados. Entonces han tenido que generar medidas específicas para permitir esta… pero ha sido probablemente mucho más enriquecedor y bueno, también aumenta el reto de los restauradores, pero les abre otra dimensión. Finales de los 90, pues se genera, como bien saben, un cambio fuerte a nivel político, sobre todo en Europa con la caída del Muro de Berlín y la apertura de todos los países que antes estaban bastante separados del oeste, y aquí va a haber toda una serie de eventos que se van a desencadenar que han puesto también nuevos retos a cómo consideramos la conservación. Entonces bueno, aquí vienen otro tipo de cartas que se hicieron en los diferentes años, como les digo, muchos temas muy diferentes en que tratan de cubrir estas cartas, pero bueno, regresando a lo que pasó después de los 90, fue con esta, en algunos casos, separaciones de países de la Unión Soviética de manera bastante pacífica, en otros casos separaciones de países de manera bastante violenta, como en el caso de Yugoslavia, con bueno, este… pues bueno, todos los bombardeos que por primera vez, fue una de las primeras guerras que vimos por televisión también, que fue bastante brutal ver el bombardeo de Dubrovnik en 1991, pues esta ciudad patrimonio de la humanidad y que estaba desapareciendo bajo las llamas, sin que nadie pudiera realmente hacer gran cosa. O la destrucción deliberada de determinados tipos de bienes por cuestiones religiosas o por cuestiones étnicas, como la destrucción del puente de Mostra en 1993, y que bueno, que ha sido como un símbolo de restauración y de reunificación de diálogo entre musulmanes y protestantes, bueno, ortodoxos, para volver a tener este puente que une dos barrios de la ciudad de Mostra, uno eminentemente musulmán y el otro eminentemente ortodoxo, como un símbolo de reunificación, y en donde fue una reconstrucción muy cara por parte de la UNESCO, trataron de recuperar al máximo las piedras que se podían recuperar del fondo del río, muchas nuevas piezas que se tuvieron que colocar, pero sí fue como una restauración simbólica de volver a unir dos partes de una ciudad. Muchos más documentos en los años 90, vamos a ver todos los detalles. Revisiones de códigos de ética en algunos casos, o creación de códigos de ética por parte, por ejemplo, de los restauradores italianos. Y bueno, llegamos a 1994, que es un momento bastante importante para cómo se va a tener la disciplina hoy en día. NARA en realidad surge de dos conferencias. Una primera conferencia en Noruega, en Bergen, en donde esencialmente lo que detonó el que se hiciera esta gran reunión de revisión de principios y de cómo se comprendía la opendicidad, fue un planteamiento directo del gobierno de Japón al Comité de Patrimonio Mundial, diciendo a nosotros jamás vamos a firmar la Comisión de Patrimonio Mundial si ustedes no realizan el concepto de la opendicidad. Porque para nosotros nuestros templos, que hemos reconstruido tradicionalmente, el recargado general tradicional, son auténticos. No hay forma de que para nosotros nos digan que no son auténticos, porque les hemos estado cambiando los materiales. Entonces, bueno, hicieron una primera reunión en Bergen y seguida de esta reunión mucho más grande en Nara. Nara es una de las antiguas capitales de Japón, con mucha arquitectura tradicional de madera. Y se llevó a la emisión de este documento, que bueno, para algunos fue, sobre todo para muchos europeos, fue como una pérdida en cierta forma, o sea, fue como que no logramos convencerlos de que la autenticidad es como nosotros decíamos que era. Y para otros fue, pues bueno, por fin se abre la visión del mundo y se entiende que, pues cada… Pues cosas que ya decía, por ejemplo, Filipó en muchos de sus textos, ¿no? O sea, el contexto cultural va a ser el que marque cómo se comprende un bien cultural. Entonces, bueno, el tema era, pues, comprender la diversidad cultural, la pluralidad de valores y a qué le estás dando más peso. En el caso de los japoneses, claramente es una tradición y una continuidad cultural que permite que se corte la madera de la misma manera, los bosques se cultivan de determinada forma y el templo efectivamente se está reconstruyendo periódicamente, pero ahora conserva la esencia de cómo se tenía que construir ese tipo de templo. No es lo mismo que una reconstrucción que se hiciera, digamos, de la nada, por nuevos materiales y que lo que vamos a ver también ha ocurrido. Entonces, bueno, sí hay como una parte de comprender que la autenticidad está basada en los valores y significados atendidos a los lugares por una sociedad en el curso del tiempo. Y que pueden variar, o sea, que tampoco es que sean inamorables. Y bueno, hay una parte divertida del documento de Nara, el texto en francés lo redactó Guillemot Lemaire, el mismo que redactó los párrafos de la carta de Benicio, esencialmente, cuando hay apoyo del comité. Mientras que el texto en inglés lo redactó un canadiense que se llama Herb Sobel, y uno se pusieron de acuerdo. Entonces, el documento en francés dice una cosa y el documento en inglés dice generalmente otra cosa con una pérdice que dice otra cosa, porque sí era un poco esta forma de verlo, o sea, para uno era una visión muy tradicional de lo que era la autenticidad y el otro decía, bueno, relájense, o sea, tenemos que ser más incluyentes o vamos a perder la batalla. Va a haber dos visiones del mundo y va a haber diferentes formas de conocer. Entonces, a raíz de Nara hubo muchísimas reuniones para tratar de seguir definiendo qué es esto de la autenticidad, porque finalmente el documento tampoco lo define, eso solamente dice que es variable, que depende de la cultura, que la diversidad cultural es importante, pero no te dice así el meollo del asunto de la autenticidad. Entonces, bueno, ha sido un tema altamente debatido. Sigue habiendo después de Nara una serie de muchos otros documentos para diferentes tipos de temas y vamos viendo cómo se abre, cada vez más también hay el tema de paisajes culturales, es un nuevo elemento de la definición del patrimonio, cosas que siguen siendo muy puntuales, como el uso de los teatros y áreas de representación activos, el tema del turismo sustentable, también a partir de los noventas, pues el escenario mundial era que cada vez la gente tiene más tiempo libre, más recursos, y pues pueden ir más lejos a visitar más lugares. Entonces, esta parte de comprender cómo podemos hacer que se visiten los lugares sin que los lugares se dañen por el turismo es importante y para que siga siendo una experiencia enriquecedora para ir a visitar el lugar, que no seas como una hormiga en un sitio y que no aprecies realmente el sitio global. 1995 también es una convención importante de esta Asociación Internacional de Legislación, NIDOA, que trata de unificar el derecho a la ley internacional sobre objetos culturales robados o exportados de manera ilegal. Y lo que gustaba esta convención en cierta forma era darle como mucho más pie y mucha más precisión a la convención de la UNESCO de 1970 sobre tráfico ilícito y exportación ilegal de bienes culturales, porque la convención, como muchas de las convenciones de la UNESCO es muy genérica, para que lo puedan adoptar 190 países, tiene que ser genérica. Entonces, algo que se le ha criticado a la convención de 1970 es eso, que es tan genérica que no se puede al final del día proteger el patrimonio únicamente con la convención. Tiene que haber otros elementos, uno es esta convención de UNESCO y otro son los convenios bilaterales o multilaterales que tienen que firmar los países para evitar que haya, no nos deben evitar que haya el robo, pero sí favorecer que haya la repatriación en caso de que se encuentren los objetos. Otro elemento importante a finales de los 90 es la creación del Comité Internacional del Escudo Azul. Si recuerdan, este era el emblema de la Convención de la Haya para evitar daños en caso de conflicto armado en el patrimonio cultural y se genera esta Comité Internacional del Escudo Azul con el objetivo de reunir a diferentes organismos internacionales, tanto ONGs como organismos intergubernamentales, para tratar de reaccionar no nada más en caso de conflicto armado sino en caso de desastres. Entonces, por ejemplo, el terremoto que hubo hace unos años en Haití fue la primera vez que el Escudo Azul trató de poner en fuerza su acción y ha sido complicada la ejecución de este comité porque o no no tiene recursos más que los que aporten voluntariamente las diferentes organizaciones, entonces le quita un poco de peso, pero bueno, sigue siendo como este interés internacional de tratar de unir esfuerzos y que sean esfuerzos coordinados para tratar de actuar en caso de conflicto. Como recuerdan, este es el emblema de la Convención de la AYA, como les decía, que se trata de colocar, hay dos momentos en los que se puede colocar el emblema, un emblema sencillo indica que es un sitio reconocido de patrimonio cultural, pues en este caso se colocó Líbano en el momento en que había nunca dejado haber guerra en la región, pero bueno, cuando Líbano estaba en una situación menos estable para indicar que ese es un sitio que no se tenía que bombardear. Y también puede haber un triple escudo colocado en los sitios cuando ya son situaciones de protección especial en caso de guerra. Como les platicé en la sesión pasada, el efecto del escudo no siempre ha sido el deseado. En Yugoslavia sirvió como para identificar exactamente los sitios que podrían doblarle más al enemigo en caso de que se quisieran bombardear. Entonces, de hecho, en Yugoslavia se empezaron a quitar los escudos porque decían bueno, esto es como el pasaporte de cuáles son los sitios que tienen que empezar a bombardear. A finales de los noventas siguen viendo toda una serie de documentos, no me voy a tardar en ellos. Si quieren, luego les puedo pasar una lista de todos los que son páginas y páginas de documentos. Únicamente, bueno, empieza a ver hacia finales de los noventas cómo está interés por el patrimonio intangible y hay una proclamación de obras maestras del patrimonio oral intangible de la humanidad por parte de la UNESCO, que bueno, va a ser el antecedente de la Convención de Patrimonio Inmaterial. y muchas más cartas y documentos. O sea, ha habido quien le ha llamado así como el tip-pan de las cartas, porque hay tantas que es bien fácil para conversar, ¿cuál es a la que te tienes que referir en caso de que quieras hacer determinado tipo de actividades? Trata de ponerlas todas, no con el objeto de que las leamos, sino nada más de que se den cuenta de cuántas son, porque sí es una cosa que llega un momento de que es como un sumamio de documentos, ¿no? O sea, cuáles tenemos que ver quién las hizo, cuáles significan, cuáles tienen un papel importante o no para nosotros, con toda una serie de efectos, ¿no? Y dentro de todo esto pues seguimos teniendo casos de, o sea, no pensaría que ya todo el patrimonio estaba perfectamente protegido y con tantos personajes doctos escribiendo sobre el tema, pero bueno, Bamián fue como una reflexión importante que a pesar de negociaciones de muy alto nivel para tratar de que no se bombardean los Budas en el Valle de Bamián, pues terminaron pues hechos polvo, ¿no? Entonces, bueno, cómo una vez más después de Yugoslavia el patrimonio podía ser una forma de demostrar la economía de un grupo sobre otro y a veces la incapacidad de organizaciones como la UNESCO o como otras para reaccionar y formar realmente sanciones ante este tipo de restricciones. 2001 viene la tercera convención relacionada con patrimonio cultural por parte de la UNESCO, que es la de patrimonio cultural subacuático. Esta ha sido una convención bastante difícil de aplicar por temas de legislación en los países, la definición de cuáles son las aguas territoriales, qué es lo que está protegido y también la definición y el conflicto entre algunos países de ver, por ejemplo, si es un galeón español que se hundió en frente de las costas de Florida, le pertenece a España o le pertenece a Estados Unidos o le pertenece a la colonia de donde extrajeron los materiales que iban transportados en ese galeón. Complicado a nivel internacional, ¿no? Entonces, ha sido una convención de difícil aplicación pero muy importante porque no es un patrimonio frágil y muy rico para entender intercambios entre diferentes partes del mundo. El mismo año, la UNESCO hace la Declaración Universal de Diversidad Cultural que otra vez es nuestra parte de comprender que para el mundo es importante tener esta diversidad cultural y que es una forma de, pues no nada más de persona riqueza que está ahí para que todos la veamos, sino que es una que tiene capacidades de generar crecimiento económico y que de mejorar la calidad de vida a través, ¿no? Sí, en las cartas en el siglo XXI y llega la cuarta convención de la UNESCO, la convención de salvaguarda del patrimonio inmaterial, que para muchos fue un logro importantísimo de tratar de realmente ver cómo proteger todas las costumbres, tradiciones, tradiciones oreales, música, todo lo que asociamos con el patrimonio inmaterial y para otros fue como un cierto retroceso porque otra vez más era compartimentalizar el patrimonio, ya habíamos separado el natural del cultural y ahora estamos separando el tangible del intangible y ya separamos también el mueble del inmueble y en qué momento vamos a poder volver a tender puentes, ¿no? para que no nos van a hacer diferentes áreas dentro de los ministerios o dentro de los institutos que se ocupan de este tipo de cada tipo de patrimonio, ¿no? Porque, bueno, patrimonio intangible está reflejado en el patrimonio tangible, ¿no? O sea, no podemos conseguir ni entender los valores de una iglesia o de un retablo o de una colección que está en un museo si no comprendemos el porqué de esos objetos dentro de la sociedad. Entonces, bueno, si hay una parte fuerte de rescatar tradiciones que se están perdiendo por el mismo que entender que no podemos ni debemos separarlo, ¿no? Y, bueno, lo que esto pasaba seguíamos teniendo destrucciones bastante trágicas de patrimonio como estas bibliotecas en IAC, saqueadas deliberadamente en muchas ocasiones, con, pues, la pérdida de información muy importante. Y en 2003, la UNESCO emitió esta declaración relativa a la destrucción intencional del patrimonio cultural y les digo que ha sido bien difícil el camino para realmente poder hacer sanciones. El Tribunal Internacional de la AIA sí llegó a ser los primeros veredictos en contra de personas que están destruyendo el patrimonio a partir de la guerra de la ex Yugoslavia, pero, pues, tienen que ser como casos muy bien llevados para ver a quién le echas la culpa, ¿no? Al militar que le prendió fuego o al que estaba por encima del militar que le prendió fuego, ¿no? Para que tenga como un impacto bastante más, más fuerte. Seguimos con más cartas y documentos, esta cosa de pintura moral del 2003 del Comos y, bueno, seguimos con la destrucción del patrimonio en Kosovo, por ejemplo, en 2004, pues, quemaban, cada vez que quemaban una mesquita, a la zona siguiente quemaban un monasterio, ¿no? Entonces, pues, el humor humano sigue siendo humano a pesar de todas las buenas intenciones de protección. en 2004 hicieron otra reunión en Nara con motivo del aniversario del documento de Nara para ver un poco cómo habían funcionado esta parte de la visión mucho más amplia de la autenticidad y sobre todo para tratar de ver, bueno, el patrimonio tangible e intangible y su relación a través de este concepto de diversidad cultural. Y en este documento que se les da la declaración de Yamato, considerando que el patrimonio cultural intangible se recrea de manera constante, el término de autenticidad tal como se aplica al patrimonio cultural tangible no es relevante cuando se identifique y se va a no intangible. Entonces, hay una parte de decir, bueno, no podemos congelar el patrimonio ni tratar de ni intangible ni intangible, yo creo, pero tenemos que estar conscientes de cuál es esta diferencia y que las costumbres y las culturas van a evolucionar en el tiempo. Al año siguiente hubo otra reunión importante no tan conocida pero es la convención de Faro emitida por el Consejo de Europa que habla del valor del patrimonio cultural para la sociedad y tiene unas declaraciones bien interesantes para entender que el patrimonio cultural está íntimamente ligado a las personas que usan y que identifican y que lo expresan de cierta forma en cierta forma cultural. Entonces pone que el patrimonio cultural incluye todos los aspectos del ambiente que resultan en la interacción entre las personas y los lugares a través del tiempo. Esta es la definición del patrimonio más amplia que se ha escrito probablemente y que nos da una visión de lo que se ha convertido en nuestra tarea. ¿A qué nos estamos enfrentando cuando trabajamos con patrimonio cultural? Ya nos estamos muy lejos de ese primer taller de conservación en el que había que hacer restauraciones miméticas solamente para presentar una pieza dentro de como parte de una colección y que sería completa y que se entendiera. Hoy en día tenemos que considerar elementos mucho más amplios para que nuestra decisión sea válida aunque sea un interior de un museo o de un archivo o si estamos trabajando en una tabla es mucho más obvio pero se ha vuelto mucho más grande la responsabilidad que tenemos y el estudio previo que tenemos que hacer de los sitios para poder tomar las decisiones más informadas y juiciosas y entendiendo que somos parte de nuestra época también hay una parte de mi lado y de entender que lo que hagamos no va a ser probablemente ni la última intervención ni la que permita que esto es otro día. Pues en cierta forma para mí como que cómo orientarnos con tanto documento pues es complicado es como si estiéramos frente a un palincesto hasta Venecia era más o menos claro o sea tenemos que de 1880 a 1929 había cuatro documentos internacionales que decían que hacer como un patrimonio en la década de 1930 se generaron tres documentos más en la de los 40 cinco en los 50 tres en los 60 seis seis internacionales y cinco de relevancia regional pero que podrían tener cierto impacto en la internacional como los documentos del Consejo de Europa o de la OEA de este estilo en los 70 12 en los 80 12 más 13 90 35 en la década del 2023 más y pues ahora llevamos cuatro y solo estamos en 2014 entonces bueno realmente puede ser bien confuso cómo orientarnos cómo saber cuál es el documento bueno y cuál es el malo unos son bastante contradictorios ninguno invalida a otro o sea que haya alguna cláusula que que digas pues tienen interpretaciones diferentes algunos o sea usan terminología y eso ha sido algo pues curioso de nuestra disciplina que bueno ya llevamos bastantes años o sea pues decimos que somos una disciplina joven pues ya nos vamos tan jovencitos y creo que sí somos la única disciplina del mundo que no tiene una terminología propia entonces no sé si hay como cuestiones diferentes no o sea lo que se entiende en un país lo que se entiende por conservación o preservación o restauración en diferentes países entonces bueno si tú lees un documento donde te están hablando de restauración de algo y tú entiendes algo por conservación y ellos entienden otra cosa pues sí puede haber una parte de confusión el tema también de autenticidad se sigue entendiendo de manera diferente en diferentes países sigue habiendo países para los cuales la autenticidad está estrictamente vinculada con la parte material mientras que en otros países es una mezcla de lo material con lo inmaterial y para otros es lo inmaterial por encima de todo y entonces no no es tan obvio entonces para mí sí es como este palincesto que no no es tan obvio de entender y además bueno seguirle la pista a todas las cartas que se generan a nivel internacional pues tienes que estar como sagueso porque se generan por minutos pareciera son tantos que sí es un poquito complicado son mucho más conocidos los documentos que rigen el patrimonio inmueble que los que rigen el patrimonio inmueble esos documentos están sumergidos en el ministerio o en el centro de conservación de cada país que no se publican tanto y aunque ha habido documentos hay lineamientos para la conservación de documentos lineamientos para la conservación de pintura moral o diferentes materiales no están tan difundidos como en los del tema del patrimonio inmueble ahora en teoría tenemos cosas bastante claras tenemos escalas de intervención con pues el tema de la conservación preventiva la conservación si la entendemos como la estabilización digamos de un bien cultural la restauración que sería ya la acción sobre cómo se lee o cómo se interpreta o cómo se ve un determinado tipo de bien y pues tenemos nuevos términos que hay que ver como los definimos también la reconstrucción el uso de réplicas por ejemplo la recreación en algunos casos o la rehabilitación en algunos casos que ya no hace que se vuelvan las fronteras un poquito menos claras y ahorita vamos a ver ejemplos y en cuanto a principios y criterios la suma de todos estos documentos nos dicen que tenemos que documentar tenemos que en la medida de lo posible hacer la mínima intervención necesaria que requiera el bien para asegurar su conservación o sea que no nos mandemos haciendo cosas pero que tampoco no hagamos de las cosas o sea que no esto no quiere decir que limitemos o sea que no quiere decir que hagamos poco sino que lo hagamos lo necesario hemos evolucionado mucho para comprender que hacer por el tipo de materiales que nosotros estamos poniendo pero nos sigue haciendo falta seguimos a veces utilizando materiales a los cuales no hemos tenido a prueba creyendo porque nos dicen que funciona re bien y a alguien le funcionó re bien la semana pasada en una pieza tu taping lo aplicas antes de ver si se genera realmente la estabilidad que queremos o la continuidad en el comportamiento de los materiales todo el tema de la reversibilidad que se manejó en un inicio en los muchos de estos documentos de conservación y que poco a poco se ha visto que es una utopía y un ideal que quisiéramos alcanzar pero que mucho más deberíamos estar hablando de reputabilidad y la visibilidad y legibilidad de las intervenciones para no caer falsos para no estar generando algo que no corresponda a lo que en realidad es el bien cultural en el tema de la conservación los documentos nos dicen que hay que respetar la autenticidad e integridad del bien en su contexto y bueno tratándose de estabilización de los bienes en cierta forma no es tan complicado uno toma la decisión de consolidar o de hacer un determinado tipo de bien y bueno es bastante claro no es tan difícil el tema de la mínima intervención ha generado muchísimo debate porque se entiende de manera muy diferente para muchos si es como hacer lo mínimo posible y bueno este es un ejemplo muy de no emitieron más que una estructura que lo detenía pero bueno en cierta forma pues fue una decisión y por filipos siempre decía no es bueno se hace restauración a partir del momento en que empiezas a analizar el objeto vas a tomar decisiones de actuar o de no actuar y en ambos casos estás haciendo restauración y la mínima intervención él decía bueno es hacer si efectivamente lo menos que daña al objeto y lo menos que lo intervenga y que cambie sus características pero si lo que el objeto requiere es que tú una bandera anegada que se descargó en un templo mayor sale de esa forma le tienes que meter un consolidante sí o sí y esa va a ser la mínima intervención en ese caso en otros casos será pues quitarle el polvo y pues hacerle muy poco cada objeto va a requerir algo que sea lo que garantice que ese bien se consagra a ser futuro el tema el tema de la reversibilidad como les decía bueno es como nuestro ideal de pues que todo lo que nosotros colocamos debería de poder secutar para que no interfiera con el bien original no siempre es posible y en el caso del fijado o de la consolidación son los más utilizados para debatir el tema si el objeto estaba tan dañado que requiere un consolidante pues bueno puedes quitar el consolidante porque te vas a deshacer en las naciones si tratas de hacerlo pero sí entonces bueno siempre el objetivo es más bien que lo que tú cometes no impida otros tratamientos en el futuro que no sea una cosa que genere un problema peor del que tú haces el tema de la visibilidad que debería ser también muy claro no siempre es tan obvio ¿no? ¿cómo haces para que realmente tu intervención sea legible y sea visible sin que sea horriblemente visible ¿no? o que envejezca con el tiempo y que ya no ya no sea visible entonces bueno aquí hay un caso que bueno es bastante debatido de un momento de intervenciones en el Partenón en la Acrópolis en la entrada en el Teyon en donde bueno pues cortaron estos bloques con sierra para que fuera muy claro que era otro tipo de corte de estas piedras ya más erosionadas y en donde dicen bueno es perfectamente distinguible el color el problema es que bueno es una ciudad contaminada y con el tiempo esto también se va a ir erosionando y bueno ¿quién asegura que esto va a ser visible en 200 años? ha habido otro tipo de intervenciones para que sea visible con materiales completamente diferentes en la Acrópolis utilizado mármol o travertino estas por ejemplo son unas columnas de granito en lo que fue el templo de Venus en Roma en donde aquí no se nota muy bien pero toda la intervención está hecha con tabique pues ahí es muy clara no es muy bonita no es muy estéticamente placentera pero que se nota se nota es original de que no es el tema de la documentación también ha sido algo que bueno creo que todos entendemos pero que no es realmente siempre ponemos en práctica pues lo vemos cuando tenemos que hacer evaluaciones intervenciones anteriores que vamos a los archivos y pues no hay información suficiente no siempre entendemos cuál es el estado de observación antes de que ocurra determinado tipo de evento y pues no hemos hecho tampoco el inventario sistemático de nuestros bienes como para entender pues en caso de un desastre en caso de pues sí sobre todo en caso de desastres te agarra bastante porque si Dios es un problema de restauración que tienes que enfrentar pues tienes el tiempo de empezar a buscar toda la información no sé si recuerdan cuando se cayó la cúpula de la basílica de Asís en Italia hace unos años con el terremoto no hay fotos de buena calidad de las pinturas las pinturas de Yoto de Asís no había fotos si tuvieran que hacer por favor mándenme sus fotos de si fueron de vacaciones para poder ver cómo rayos reconstruyeron esas pinturas entonces esta parte de la documentación si es algo que pues no tenemos más o menos implantado nuestro chip de restauradores pero todavía nos falta el cómo procesar y entregar la información para que duven en el futuro otro de los temas de los que hablan muchas de las cartas es del mantenimiento continuo lo menciona la carta de Atenas lo menciona la carta de Venecia pero pues sigue siendo nuestro talón de Aquiles es mucho más fácil conseguir recursos para hacer un proyecto de restauración que alguien inaugura que hacer un proyecto de pues de que tengan unas hojitas a las goteras de a todos los canalitos de todos los edificios del centro histórico pues no es muy yo siempre he dicho que el mantenimiento no es sexy entonces no vende no vende bien pero es fundamental porque bien hecho es lo que va a hacer que seamos sustentables a largo plazo el tema de la interdisciplina también se maneja desde la carta de Atenas empezaba a mencionarse lo mencionan ya con pelos y señales en la carta de Venecia pero sigue siendo ese es un tema en el que bueno ponemos a veces a diferentes disciplinas que trabajan en paralelo que no realmente que se comunican no realmente están haciendo trabajo para que el resultado sea más que la suma de las partes entonces ahí también tenemos trabajo que hacer y en donde bueno también entender que la interdisciplina no nada más es de los científicos más los restauradores más el arquitecto más el historiador del arte más el arqueólogo sino también pues la comunidad y toda la información que puede aportar sobre por qué el bien es importante y qué es lo que se tiene que considerar otro es el tema del uso de los bienes que ha sido bien debatido en la carta de Venecia y la carta de Atenas ambas mencionan que pues un bien en uso es un bien que es mucho más fácil de conservar y que buscar el uso apropiado es el que va a permitir que se den mantenimiento y que estén pues duren muchos años pero bueno hay muchos sitios como nosotros hay muchos tipos de bienes patrimoniales en los cuales el uso apropiado este es un caso de tumbas en Tebas en Egipto en donde bueno pues claramente es un uso turístico hoy en día pero bueno pues son paredes de yeso susceptibles a cambios de humedad y en donde bueno tener de pronto 300 turistas ahí además de que la experiencia no es linda estar respirando al vecino sudado no está tan lindo este y pues bueno que puede al final el día dañar al patrimonio ¿no? entonces bueno y bueno también hay cuestiones de pues casi de idiosincrasia ¿no? o sea como que se entiende que el bien patrimonial pues lo ideal es que tenga como un uso patrimonial ¿no? en cierta forma pues si el expomento se convierte en un museo todo el mundo está muy feliz si el expomento se convierte en un hotel no todo el mundo está tan feliz pues el tema de por ejemplo la utilización de los espacios para eventos pues bueno un pequeño concierto en un claustro puede ser un evento muy lindo pero bueno aquí en la tachada de clasista y elitista porque solamente caben 20 personas pero pues llegar a los extremos de tener a Parodot y en Chichen Itza pues tampoco es algo que queremos ¿no? entonces bueno encontrar esta parte de cuál es el uso adecuado y sustentable que permita que se conserve o Tajín ¿no? la cumbre Tajín también es un tema que es bastante debatible ¿no? es que qué tanto le deja al sitio o a los sitios del alrededor o es nada más un evento mediático que no deja más de mayor uso ahora en cuanto a la escala de conservación de intervenciones pues también hay veces que es bien claro que Antigua Guatemala se ha hecho conservación mínima manteniendo muchos de los edificios donde el estado en el que se quedaron después del terremoto que obligó a abandonar la ciudad y pues bueno es una escenografía de un desastre que uno tiene mucho encanto y que ha permitido que sea una ciudad inscrita en la vista de patrimonio de la humanidad y que la mantenga y tiene mucho éxito optimista hay otros casos en los que la conservación no lo logran no sé si lo logran ver pero aquí hay una pequeña capilla que se conservó debajo de esta molera en concreto ¿no? entonces eso es conservación realmente un poco más duroso el tema de la restauración también me parecería que es bastante claro que el mundo tiene que actuar para devolverle elegibilidad a la pieza y esta es una pintura sobre tabla muy bonita de Antonio de Messina que ya se ha trabajado varias veces en el Instituto Central de Conservación y esta es la última restauración a la que llegaron donde bueno reintegran algunas de las lagunas conservan otras pero sin llegar a excesos ¿no? otro sería por ejemplo el caso de la famosa cruz y el Cristo de Chinabue también en Florencia que se dañó después de las inundaciones de 1966 y en donde el restaurador dijo pues claro que soy capaz de reponer la capa pictórica tenemos la documentación tenemos la foto de cómo fue ese Cristo pero Chinabue es Chinabue y yo soy un restaurador no me voy a tener ¿no? o sea y no creen y se ha quedado pues en un estado de lagunas bastante importantes aunque había la información para terminar tenemos el caso de pues reconstrucciones ¿no? vimos en las sesiones pasadas como transportaron estos dos templos en la luz recortando los bloques y construyendo una nueva caverna artificial de concreto sobre la cual se arrosaron estos bloques ¿no? hay un transporte y reposición pero aquí también o sea se puede es una reconstrucción es una conservación una restauración aquí ya es un poquito más durosa la frontera o la reconstrucción pues si de estos mismos templos en el mismo evento con el transporte y el regalo de Egipto a diferentes países por la ayuda dada para cortar y mover los templos de Agusimil que se llevaran estos templos y este en el museo metropolitano pues es una reconstrucción restauración transposición recreación de qué estamos hablando en el tema de las réplicas pues que también es bastante interesante pero creo que nadie pocos restauradores dirían que no a una réplica porque entienden que es un tema de conservación y de pues que o metes el original al museo para que se preserve por muchos años más pero pues hay quienes dicen que la experiencia ya de ver la plaza aunque se haya hecho con fotogrametría y con la técnica del último grito pues no es lo mismo ¿no? no lo sé no hay no hay como respuesta fácil ¿no? o sea pasa lo mismo un poco en Montialbano ¿no? tenemos las las réplicas de los danzantes en el sitio y los danzantes mismos o los originales en el museo ¿pierdes algo de la experiencia de visitar el sitio o no? pero además pierde el contexto ¿no? al estar en el museo o sea ya no está en contexto pero el riesgo sería que se dañe y se diga o plantearles ¿no? es una réplica para sacar la posesión si lo hagan en el museo y no viene en el museo en el museo entonces bueno hay para quienes no tienen ningún problema o sea hay muchos países europeos en donde pues usan réplicas o reponen piezas ¿no? o sea por ejemplo nosotros somos bien puristas y casi no reponemos piedra ¿no? en las fachadas y en los o sea somos bastante y o sea nos dijeron que no se hacía y no lo hacemos pero pues hay lugares en donde pues yo creo que el 30% del arco del triunfo ya no es el arco del triunfo original ¿no? o sea se han deshecho las piedras ¿no? y las han cambiado van a la misma cantera utilizan técnicas más o menos parecidas a cómo se tallaba y lo reponen con la mano en la cintura y sigue siendo el arco del triunfo que se ganda en París para todos los millones de turistas que van pero qué se pierde pero cuál sería la otra parte ¿no? o sea estás dispuesto a que se te dañe un objeto original por verlo en su contexto o prefieres verlo en el museo y pues te imaginas no es obvia la decisión pues el tema de recreaciones también por ejemplo con la arquitectura experimental en algunos de los sitios arqueológicos que bueno si no se hace fuera del sitio arqueológico y en un espacio realmente delimitado pues se llega a ser bien confuso en sitios arqueológicos entender qué es lo que estamos viendo que todo original y cómo realmente se lo encontraron es algo más complicado ¿no? porque casi todos los sitios arqueológicos requieren un nivel de intervención fuerte para que entiendan hacer el monumento ¿no? si no estaríamos viendo pura ruina entonces si nos guiáramos por lo que nos dijo Brandy de que las ruinas son ruinas y solamente se consolidan pues no veríamos no entenderíamos muchos de los sitios y por ejemplo esta biblioteca en Éfesos ¿no? que se reconstruyó o sea es una reconstrucción pero tenemos también bueno recreaciones completas vimos la vez pasada la villa de los papiros en Arculano y pues el señor Getty estaba enamorado de la villa de los papiros y pues se reconstruyó en California para hacer su propio museo y bueno tenemos así muchos ejemplos ¿no? tenemos el Parque Nome de Arkansas tenemos este muchos tipos de recreaciones ahora en la práctica digo la teoría ya vimos en esas zonas nebulosas ¿no? no sabemos muy bien dónde andamos en la práctica es mucho más complicado ¿no? o sea tenemos realmente que estar conscientes de pues primero la complejidad de enfrentarnos a un bien creado en otro momento y entender como el momento de distancia en cierta forma histórica como se para ver pero al mismo tiempo en muchos lugares entender que estamos inmersos en la tradición cultural entonces por ejemplo en un lugar como Baranasi ¿qué es el patrimonio? o sea ¿de aquí cuál es el patrimonio? todo más el río las insinuadoras al fin al borde del río la gente que se está metiendo al río más el fuego más la comida más la música más las banderas más los barcos todo es patrimonio no hay una forma neta de decir esto es natural esto es cultural esto es del museo y esto es del arquitecto así estamos entonces bueno este es un pues el patrimonio hoy por hoy es una parte integral de nuestra vida y tiene una dimensión social económica y ambiental que nos podemos negar o la abrazamos o nos vamos a quedar fuera del juego y este pues tiene también una parte importante que bueno sigue siendo esta frase crítica que nos dejó Brandy pero sigue siendo o sea el patrimonio sigue siendo esta parte extra de la creación humana o de la conceptualización humana de un espacio o de un bien o de un material que no es nada más la parte tangible material es todo lo que lo que hace que sea especial y entonces bueno hace que nuestra tarea sea bastante complicada en términos de definir qué es el significado todo antes era nada más la instancia estética y la histórica Brandy nos la había dejado bastante fácil hasta un momento dado si no entendíamos pero pues ahora tenemos que entender lo estético lo histórico el valor educativo el valor social el valor funcional el valor religioso el valor ambiental el económico y el científico más lo que se puede entonces bueno esta parte de juicio de valores podemos tener 17 valores pero unos van a tener más importancia que otra o les vamos a dar más importancia que otra y regreso al caso de Templo Mayor pues el patrimonio arqueológico en este caso y entender cuáles fueron nuestros orígenes fue más importante que el pasado colonial en un momento dado en los ochentas y bueno se añade también toda la parte de entender que bueno además de la de los valores físicos y visibles está toda la parte no material que bueno solamente si entendemos la cultura en la que estamos trabajando vamos a ser capaces de comprender y eso es lo que hace que de pronto sea muy complicado pues cuando mandan a estos expertos de la UNESCO luego otros lugares y que te dicen pues a ver aquí hágame mi evaluación y mi estado de pues el impacto y demás pues si tú hervieras y eres completamente ajeno a una cultura es bien probable que no hagas una evaluación correcta ¿no? porque bueno podrás hacer una evaluación correcta de la parte física y de las fallas o bien aún ahí te puedes equivocar horriblemente pero bueno toda esta otra parte no material de lo que implican los sitios pues es fundamental y puede ser bien fácil equivocarse y no tenemos que irnos tan lejos digo esto es en Asia pero bueno hubo un caso interesante en San Juan Chamula hace unos años mandaron a pasó un un historiador del arte por la iglesia el templo de San Juan Chamula vio los retablos y dijo bueno aquí hay unas joyas de coloniales unos cuadros y unos retablos muy bonitos pero completamente ahumados que bueno convendría que vengan unos restauradores a echarles una aliviente cuando fueron los restauradores pues por poco los linchan porque para los chamulas los objetos adquieren valor cuando se cargan de 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 ollín es como el calor están calientes los objetos y tienen un valor entonces si tú le quitas esa capa de ollín le estás quitando poder a tu santo al que vas a rezar y al que te va a hacer el milagro entonces bueno el retablo durante mucho tiempo pues permaneció completamente cubierto y pues en esa ocasión los restauradores tuvieron que salir corriendo porque si los iban a hinchar si osaban darle un un inquieto ponerle su aguacanazón a las pinturas y pues ha puesto de manifiesto que en muchas diferentes culturas hay una concepción de no hay tampoco una división clara entre el pasado y el presente para nosotros es muy claro y grande lo dice y fin y polo dicen tú tienes que establecer un momento en el que tú te diferencias de el objeto que vas a restaurar y entender que esa dimensión diferente es la que te permite tomar las decisiones pero para muchos otros grupos pues no hay tan diversión para los unes por ejemplo el presente no debe verse como el pasado porque el pasado vive en las acciones cotidianas hay un continuo no hay una diferencia el pasado se ve como el presente vivo esto va contra la visión occidental de que existe una línea clara entre el pasado y el presente que frecuentemente resulta en una obligación de ceder ante el pasado a favor del presente o el pasado está en el presente no hay barreras entre el pasado y el presente lo dijo un colega mío de Elicron entonces bueno hay esta parte de las diferentes concepciones del tiempo y que bueno para unos es lineal y para otros es un espiral y para otros pues es un círculo de vida como en la tradición budista y bueno saltándonos del tema pues también está de cómo presentamos también a veces el patrimonio al público para nosotros a veces puede ser muy claro que bueno pues determinado hay esta parte donde decimos bueno hay que dejar un poco la imaginación y no dar toda la interpretación ya masticada de cómo hubiera sido el pasado pero no hay límites hay veces que de esta fragmento de columna queremos que lo visita se entiende que ahí ganó un tempo y pues ya ganó todas las actividades que se realizan en ese tiempo pero bueno se ha llegado a pues ya en la práctica a situaciones bastante complicadas como esta y no sabemos muy bien de qué están hablando de restauración es interpretación es este alguien jugó nada más a colocar piezas encima de una encima de otra y no quedó en el tiempo hay casos en que si son pues restauraciones o reconstrucciones un poco más claras el caso del Tajín es bastante posado un poco solo y da una parte fuerte de interpretación para poder llegar a la pirámide de los nichos tan como la tenemos hoy en día y hay otras mucho más fuertes como el caso de de Tula en donde los atlantes se encontraron en el núcleo de la pirámide formaban parte de una etapa constructiva anterior y ahora al edificio que nosotros conocemos hoy en día en Tula pero Acosta se asolta maravilló y les colocó en la arriba del edificio entonces hoy en día vemos otra vez un palincesto vemos dos momentos constructivos en el falso histórico completo pero que sí que se conoce Tula se conoce por la pirámide de los atlantes y que se ha generado y quién sabe que eso era y bueno algunos son réplicas también entonces que le estamos dando a los visitantes de nuestro caso tenemos otras restauraciones con las cuales hemos tenido que batallar últimamente pues en Yarmutlán y en varios conventos de la Azteca hemos visto restauraciones bastante atroces en los edificios pero también está el caso de un retablo que por motivos que desconocemos el arquitecto decidió mover de lugar y pues cuando decidió que lo puso en el nuevo lugar pero supongo que no cabía entonces el remate pues está como de puntita y como echado para adelante porque no hubo se le puede llamar restauración a esto o bandilismo o este fachadismo de muchos centros históricos claramente los documentos nos dicen que hay que respetar los ambientes internos también de los edificios que forman parte pues indisociable de cómo se construye y cómo se concibe el espacio en un momento dado y bueno en ciudades por todo el mundo vemos este tipo de cosas se mantiene en una fachada de un momento dado y se le pone un añadido por la parte trasera completamente diferente a veces hemos aprendido a la dura con el tema de los materiales también la carta de Venecia con la carta de Atenas primero nos dijo sí, sí bienvenidos los materiales modernos no hay problema la carta de Venecia fue mucho más precavida y siempre el concreto no pero decía todos los materiales modernos se tienen que comprobar porque no necesariamente van a ser compatibles con los materiales tradicionales y es algo por ejemplo ya decía también Jolio Lundin que en sus escritos no hay que meter una estructura rígida cuando la naturaleza del edificio esté en un cierto movimiento porque lo vamos a causar un daño esta es la ciudadela de Bam en Irán es una ciudad increíble de arquitectura de tierra donde se metió con fe para consolidar quedaron un terremoto en 2003 y se dañó esencialmente porque se había reconstruido afortunadamente entonces como que el del sitio escupió la restauración en esto del sitio y algo pasó en los años 90 en Monterván me tocó ir a ver los daños de un sismo y pues también las fachadas de los edificios se escupieron en el concreto se paran de venir aquí porque no nos movemos igual que el movimiento de una arquitectura tradicional con materiales porosos orgánicos tiene cierto movimiento y tiene cierta lógica que si lo rigidizas con algo que parece que le va a dar el apoyo de la vida pues no se lo dan y ha sido el caso por ejemplo de por qué se han colapsado algunas de las cúpulas en Europa han rigidizado en exceso la cúpula y pues el edificio se mueve de una forma y la cúpula se mantiene en su cinturón de concreto y pues se colapsa fue lo que le pasó a la de Asís entonces bueno tenemos muchos retos todavía tenemos más amenazas al patrimonio ya en los años 60 se había dicho bueno se está acelerando el cambio y demás o sea yo leía para la reunión que hubo hace una par de semanas sobre la carta de Venecia leía las ponencias que se dieron en 1964 y yo decía bueno es que es como hoy en día sigue siendo lo mismo el urbanismo bárbaro y los letreros que anuncian espectaculares para vender productos y demás dicen eso no funciona bueno seguimos ante lo mismo pero pues cada vez más rápido somos cada vez más por primera vez en la historia de la humanidad hay más población urbana que en el campo y pues vamos a empezar con eso va a haber un impacto indudable sobre el patrimonio y hay menos recursos evidentes directamente para la conservación como les decía antes era como el estado dentro de su figura de nación daba dinero para que el patrimonio se conservara y pues hoy en día las necesidades de salud de generar otros tipos de cosas se llevan en la parte de la orden entonces ¿qué vamos a hacer? y pues sigue habiendo desastres a veces desastres que parecen estarse incrementando en número pues el número de inundaciones el número de desastres naturales está creciendo más incendios y que afectan también de manera más fuerte porque hay más personas entre el fuego natural que siempre había y en la ciudad pues hay más gente entonces bueno hay más tipo de daños y bueno algo que algunos se niegan a creer pero en cambio que sí está sucediendo parte por efecto natural parte por efecto debido a los hombres pero bueno nos vamos a enfrentar a fenómenos como este pues en sitios de patrimonio cultural y tenemos que saber cómo hacerle frente entonces a veces nuestras estrategias van a tener que cambiar de escala y pues otra vez igual que fue un cambio de escala cuando llegó la conservación preventiva y pues tuvimos que pensar que ya no íbamos a restaurar un libro sino una colección o un archivo completo pues ahora tenemos que pensar que bueno tal vez no vamos a restaurar una pirámide o una escultura sino pues una serie o un conjunto de iglesias o un conjunto de sitios arqueológicos porque se nos viene más fuerte el tema del desarrollo urbano que se come en algunos de los sitios pues qué hacer quién tiene la prioridad quién el patrimonio o la necesidad de vivienda el tema de la contaminación que también la altera y daña los materiales es muy fuerte en Europa por el tipo de combustibles que utilizan y por la quema continua de combustibles por los inviernos que tienen pero bueno se come la piedra además de unas formas bastante espectaculares el tema del turismo y el impacto que puede llegar a tener sobre el patrimonio pues a veces de forma bastante pues inocente digamos pero que puede llegar a generar daños muy fuertes o pues ya con mandalismo deliberado de algunos de los sitios de arte ropa este conjunto con este tema del grafismo y también tenemos el tema de los impactos culturales en donde México no está exento de eso somos un país que tiene una cantidad enorme de inmigrantes que van a Estados Unidos a trabajar envían dinero a veces en forma de remesas y durante varios años hemos tenido nuestro principal ingreso como país han sido las remesas no el petróleo ni ningún otro tipo de producción que tenemos en el país y es que tiene un impacto en las comunidades de donde salió esa gente para algunos pues de pronto el santo o la iglesia antigua pues tienen ya se ven viejos vienen de un lugar donde pues se privilegia mucho el poder adquisitivo y el querer hacer algo pues para que se vea nuevo y que se vea bonito entonces hay veces que en lugar del santo tradicional pues lo que quisieran es tener algo que busca ¿no? que se vea bonito y donde se vea la devoción también ¿no? hay una parte de pues querer darle pues el interés o en donde pues tal vez el templo antiguo no tiene ya tanto chiste o a veces que pues la propia institución que protege el patrimonio se lo cierra y entonces bueno prefieren tener otro lugar en donde vierten su propia en fin el tema del tráfico ilícito que bueno siempre ha existido y seguirá existiendo probablemente pero bueno que es brutal en muchos países del mundo y sobre todo en caso de conflicto armado donde de pronto ya no hay el tipo de protección en papel o vigente realmente pero bueno el saqueo cada vez que hay guerras es bastante brutal y lo estamos viendo ahorita en Siria lo vimos en Irán lo vimos en Irak este con las invasiones y también el tema de la ocupación de los sitios en caso de conflicto armado ¿no? la convención del área claramente dice que no debes usar un sitio como base y pues esto es en Irak en una de las ciudadelas en Ur que fue utilizada como base ¿no? con helicópteros aterrizando 10 metros de este sitio de patrimonio cultural y bueno lo que mencionamos hace un momento en el 1989 con la caída del muro de Berlín todos los cambios que hubo también en los países de Europa del Este con sitios que tradicionalmente tal vez se habían conservado bueno hubo muchas destrucciones la vez pasada vimos la destrucción de liberado de patrimonio para imponer una nueva ideología o para generar urbanismo en determinados lugares en Dresde por ejemplo la iglesia de Fraun Trich se había quedado en este estado después de la segunda guerra mundial como un símbolo de lo que había sucedido y de memoria en una memoria después de la caída del muro de Berlín lo retoman y dicen bueno pues ya memoria no nos interesa ya mucho lo que queremos es un símbolo de la reunificación de las dos Alemanias y queremos reconstruir la iglesia tal como esta entonces con una distancia de 60 años se vuelve a crear la iglesia de más de estos simbólogos como un símbolo de unido pero bueno queda la pregunta ¿esto es auténtico o no es auténtico? no es tan obvia la respuesta de manera siguiendo lo que dice la carta de la iglesia no pero tomando en consideración totalmente que te vas como a a la ideología oriental pero bueno aquí pasaron 61 años no es que haya habido una continuidad cultural está reconstruyendo una iglesia del siglo de la roca en el siglo XXI y bueno tenemos otros casos en en Vilnius en Lituania pues existía un castillo que se destruyó en se construyó en el siglo XVI y se demolió en 1802 por el motivo que se ha cambio del régimen entonces estos son los últimos datos que se tenían eran grabados dibujos que bueno pues ven muy estátulos en la toma se decide reconstruir así como iba pero bueno con concreto armado y con tabilla entonces bueno habría quien diría no están tratando de hacer un falso porque no están utilizando materiales modernos pero al mismo tiempo están tratando de hacer algo que hacía dos siglos que no existen y está pasando en Rusia están reconstruyendo iglesias también está pasando en casi todas las ciudades del este mucha reconstrucción y están pasando también en lugares como Japón o sea en Japón donde si hay esta reconstrucción tradicional pero también están reconstruyendo un palacio del siglo XVII que no existe entonces si hay hay problemas o sea estamos ante o sea que es válido y que no es válido y no está tan obvio y no hay forma tampoco de quien lo para o sea como le dices al país oígame no oígame no me va a reconstruir esa iglesia porque está mal entonces está complicado entonces bueno como retos tenemos muchísimos retos yo creo que como profesionales es que nos mantengamos informados que estemos leyendo y pues tengamos y yo creo que este tipo de seminarios van a ser bien importantes donde discutamos porque no es obvio o sea no por leer los documentos vas a tener una solución o la respuesta a cómo intervenir un bien cultural entre más nos metemos en discusión y pues lo pensemos bien pues es probable que tomemos una decisión un poco más acertada y que haya por ahí una voz de razón y una voz de nuestra conciencia que nos recuerde que pues no siempre porque lo puedes hacer lo debes de hacer no está tan no está tan fácil de definir siempre y también ha habido el reto sobre todo cuando se trabaja con colecciones no nada más con objetos individuales de pues ya no sentirnos como los expertos que tenemos la última palabra sobre lo que se hace al bien cultural sino pues entender que hay grupos mucho más amplios que tienen muchas cosas que decir y de las cuales nosotros sabemos que tenemos mucho que aprender puede ser a veces como un grupo de una comunidad entender pues por qué esa pieza es importante para ellos y por qué tiene que tener determinado tipo de función o uso sacar la procesión y por qué es lo que le da valor a la pieza nosotros creemos que no es lo más adecuado porque se puede mojar la van a manipular chueco se puede romper pero si la quitas deja de tener una parte importante y hay otra parte en la que nosotros también aprendemos de platicar pues con oficios tradicionales que no son los expertos pero que pueden tener una información valiosísima entonces bueno trabajando en sitios arqueológicos aprender del uso de aditivos orgánicos para los morteros de cal nadie nos lo enseña ni en un urbúsco ni en ninguna escala de restauración lo demás quiere aprender fuera entonces bueno estar abiertos a ese tipo de informaciones yo creo que nos va a enriquecer y no nos quita nada de nuestra disciplina como restauradores y bueno esta parte de comprender no es fácil abrirnos a una mayor participación porque tenemos que dejar que otros no llegan nosotros sin poner nuestra opinión y pues primero entender y ya después tomar la decisión pero entender que bueno dentro de esto el patrimonio se tiene que encontrar al centro queremos vincular lo que quiere una comunidad con los objetivos de la conservación y que bueno tiene que haber un diálogo que vaya en ambas direcciones para que realmente pueda ser enriquecedor y que haya como una comprensión y una comunicación real y puede haber conocimiento hacia ambos lados a través de actividades y pues hoy en día muchos de los documentos ya de los últimos años han sido más hacia pues cómo invertir la importancia de invertir en la diversidad cultural y cuál puede ser el impacto en la sociedad y por lo tanto por qué es importante la conservación entonces hubo este documento de la UNESCO justamente de por qué era importante invertir para generar como este cuarto pilar de la sustentabilidad que es la cultura y hubo una reunión en Kyoto en 2012 que bueno habló esencialmente de dos temas fundamentales uno era pues vivir en un planeta que sea sustentable para todos y cuál es el patrimonio por ejemplo de sitio el patrimonio de la humanidad donde bueno estamos conscientes de que el planeta se enfrentan muchos retos y tenemos que cambiar de actitud y el reconocimiento y la conservación de la diversidad del patrimonio mundial natural y cultural y la división equitativa que deriva de su uso aumentando el sentimiento de pertenencia el respeto minuto hacia otros en el sentido del propósito colectivo porque millan a la poesía social de la comunidad es otro discurso que estamos viendo ya hoy en día y justamente esa reunión también habla de la importancia del papel de las comunidades para la conservación del patrimonio lo dice solo a través de relaciones más fuertes entre personas y patrimonio basadas en el respeto hacia la diversidad cultural y biológica integrando tanto los aspectos tangibles como intangibles y dirigidos hacia el desarrollo sustentable se podrá alcanzar el futuro que tenemos las comunidades en particular deberán tener la capacidad para utilizar los beneficios del patrimonio para la sociedad a través de iniciativas de sensibilización talleres para el desarrollo de destrezas y el establecimiento de redes sociales deberán estar completamente involucradas en actividades de gestión y conservación incluyendo la reducción de riesgos y enfrentarse al cambio climático se deberá también poner atención en el desarrollo del turismo sustentable como una de las fuentes del beneficio económico una de las fuentes no la única y el fortalecimiento para las comunidades locales para que los visitantes también puedan apreciar las diversidades culturales nuestro reto en realidad es esta parte de cómo hacer que una conservación sea sustentable a largo plazo cómo podemos ser más transparentes también para decidir dar a conocer cómo tomamos las decisiones de conservación y que no sea seguimos siendo como la profesión tras bandalinas que nadie conoce que nadie entiende realmente entonces tenemos que derribarlo y la otra también es que nos tenemos que sentar a la mesa con los que toman decisiones no podemos seguir esperando que los demás tomen las decisiones y se acuerden por ahí que existe la conservación de patrimonio cultural pues ahorita por ejemplo que se está discutiendo el tema de la reforma energética están empezando a meter por ejemplo el tema del impacto ambiental de los proyectos de extracción minera o petrolero y yo les decía bueno y el impacto cultural no se consideró como no la mitad del país tiene sitios arqueológicos tiene iglesias va a tener necesariamente algo de impacto cultural no hemos nosotros tampoco sabido poner en la mesa el tema de la conservación y pues es algo que vamos a tener que hacerlo y no nada más hacer un diálogo en el que nosotros llegamos a pedir dinero tenemos que decir los dos que se inviertan en conservación porque les convierta tiene un impacto útil para la sociedad puede generar ingresos puede generar desarrollo y cambia la percepción de que es una actividad interesante yo creo que la parte de responsabilidad que tenemos todavía hacia el futuro es fuerte pero yo creo que hace que nuestra disciplina sea interesante porque estamos siempre en constante evolución no lo tenemos resuelto desde la parte teórica todavía nos falta mucho por hacer y por seguir comprendiendo el tema de nuestro vocabulario es fundamental porque tenemos también mucho que hacer y pues entender que con lo que trabajamos es con cultura que es inasible que es complejo y que no tiene recetas hay una parte fuerte en donde yo entiendo el discurso que dan por ejemplo los que conservan naturaleza me queda clarísimo lo que tienen que hacer esta especie se conserva tiene que tener que crear todos estos elementos y variables controlados para que se conserve un sitio cultural puede dispararse hacia cualquier dirección todas podrían ser válidas en cierta forma pero tenemos que entender hacia dónde tenemos que estar conscientes por una parte las decisiones que nosotros tomamos al hacer un proyecto de conservación y por otra parte pues lo que la sociedad también quiere adaptarnos y seguir evolucionando pero pues en cierta forma pues el mundo está en nuestras manos y tenemos que entrarle de manera muy consciente a lo que implica ser restaurante muchas gracias ¿te acuerdas que en 1982 tuvo lugar la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales aquí en la Ciudad de México y se elaboró un documento que se llamó la Carta de México que la expuso como cierre de esa gran conferencia por el entonces Secretario de Relaciones Exteriores ¿no? entonces yo no recuerdo exactamente el contenido pero sería interesante conseguir ese documento y ver qué nos puede enseñar si hay varios documentos que hay muchos eventos internacionales que se hicieron en México en diferentes momentos y que no necesariamente pues hemos nosotros retomado dentro de nuestra pues de nuestros análisis ¿no? que bueno serían los documentos que se hicieron en los años 60 en la primera reunión del ICOM este que estás mencionando a este vinieron no sé como 140 representantes de países de todo el mundo fue muy importante bueno otro puntito ahí dice la educación continua ¿no? más o menos de las personas de los profesionales de la restauración conservación y yo diría antes de eso una formación más sólida en las escuelas eso lo tenemos bastante porque hay huecos ¿no? se nota hay huecos a nivel comparativo a nivel internacional México tiene una formación de las formaciones más sólidas desde mi punto de vista porque ofrece pues un acercamiento interdisciplinario de entrada y ofrece también una visión bastante amplia de diferentes tipos de materiales en Europa están debatiendo desde hace años primero para generar la carrera de conservación como una carrera universitaria porque el mismo ICHR hasta hace poquitos años daba un diploma técnico de restauración no había carreras en ningún país realmente México fue un ejemplo en el sentido de establecer una carrera universitaria y reconocida por una dirección general de profesiones eso es muy importante pero siendo autoflíticos pienso yo que se puede todavía ser más sólida la formación en la propia carrera en la propia escuela tanto esta como en las otras que hay no sé ya cuántas hay pues es que es una formación compleja porque tienes que salir sabiendo muchas cosas y todos tendemos más o menos a especializarnos porque también es una profesión que tiene una gran ventaja de que puedes irte más hacia la parte teórica y investigar la parte de los conceptos y los principios puedes meterte muy en los materiales y en la intervención directa puedes meterte en especializarte en un material pero la formación de base yo creo que es bastante interesante con el panorama y quería comentarles una experiencia muy reciente la semana pasada estuve en una población que se llama Tepeaca en Puebla en Tepeaca existe un convento del siglo XVI que fue una cosa maravillosa en su época yo recuerdo hace muchos años cuando todavía vivía don Manuel del Castillo Negrete y que organizaba las excursiones de los estudiantes y siempre decía que vayan los químicos y fuimos a Tepeaca con los maestros de historia del arte y bueno era impresionante el convento en la parte interior con dos pasos de onda la torre bueno una cosa maravillosa hoy día es para llorar recortaron el atrio la misma comunidad que actúa de una manera endógena totalmente el INA no tiene control sobre ese monumento y se han apoderado de parte del predio de lo que fue el gran el gran atrio del convento y y luego pues se lo están pintando de blanco todo hasta las almenas cuando habíamos visto vamos que yo sepa no en ningún convento y las columnas por ejemplo de piedra roja muy sólidas pintadas de las bases de blanco con amarillo con un color brillante un desastre la iglesia provista de sus bienes muebles tienen una sola pintura buena ahí cubierta con vidrios este un ciprés ya el retablo original o los retablos que hubiera haber habido pues nada no es una tristeza entonces ahí está la parte extrema de dejar a una comunidad decidir y no solo no lo triste es que no es tanto la comunidad como en este caso el cura local gracias en todas las cartas que has leído y en todo eso la reversibilidad o sea estamos hablando de que uno de los puntos es la reversibilidad de las intervenciones después de cuánto tiempo algo irreversible cuando la sociedad ya lo vio así y se acomodó porque yo lo pienso que llegan y dices bueno ya está intervenida hay que eliminar toda esa capa pictórica que se le puso esa imagen pero ellos tienen 15 años o 20 años que lo ven así si yo si los cambio a como debiera ser llega un momento que lo pueden hasta desconocer y decir esta ya no es la imagen que yo tenía y puede echarme a un restaurador o desconocimiento del día de la imagen entonces yo yo me pregunto la reversibilidad en cuanto al material que utilizamos puede ser reversible o reputable pero esa parte social la contemplan estas cartas de que pues ha habido hubo una conferencia muy interesante que más que hablar de reversibilidad porque creo que lo que traje es más que reversibilidad en sí está la o la desrestauración o sea como quitar una restauración que ya se puso ha sido un tema muy debatido porque cuando luego desrestauraciones estilísticas a lo largo de la historia por ejemplo en el siglo principios finales del 19 y principios del 20 que decían bueno esta iglesia que ya me la cambiaron era una iglesia románica y que pasó por gótica y que después la hicieron barroca en un momento dado y ha pasado con esculturas por ejemplo también las famosas las esculturas estas ya no se las puso pero las esculturas de Friso de Regina y pues durante años se conocieron completas las esculturas y las desrestauraron porque ya no las puedo o sea no pierden nada la pieza mostrando únicamente los fragmentos colocados uno junto a otro fue un choque cultural brutal pero pues digo era una parte de decir bueno que eran piezas de museo en cierta forma y pasó lo mismo con el laoconte después de años de conocerlo de una forma en que se representó en pinturas murales en grabados era la forma en que se conocía cuando se encontraba en el brazo original pues a mi miedo desrestaurarlo porque pues no era la posición adecuada pero si generó por revuelo en la teoría de la historia del arte muchas interpretaciones que se han hecho de restauraciones a veces teorías completas y que no eran pero bueno en el caso más específico de una comunidad y que les presentas algo de otra forma como se lo esperaban pues yo creo que hay dos alternativas una o es que o respetas la restauración como ya se conoce así de un modo todo el mundo sabe que podría ser de otra forma y se asuma que así es o pues es un trabajo de comunicación y diálogo en el que explicas el por qué pros y contras puedes salir hasta debates lo puedes salir a preparar independiendo del nivel de restauración que vas a hacer y pues de mí que es un juicio ajeno de vida todas las reuniones como esto los documentos que se impiden son parte de una participación de varias naciones y ciudades pero existe algún dato identificado que haya partido de la experiencia de México como lo que sucedió en Japón es decir México ha aportado por la peculiaridad de su patrimonio algo fundamental para el pensamiento universal de la teoría pues así como un documento único no creo pero yo creo que la parte de experiencia y de proyectos que se están haciendo ahorita y que se están difundiendo si hay planteamientos interesantes de lo que se está haciendo en México que no necesariamente se hace en otros lugares creo que uno de los temas es justamente la formación el cómo se imparte la conservación aquí en México es bastante único o sea si es muy parecido al modelo italiano porque nosotros nacimos de cómo lo daban tanto en Bruselas como en Roma la formación en restauración pero cómo se integró en una disciplina aquí en México fue diferente y ha generado creo que profesionistas muy sólidos que cuando van fuera y te confrontas con otras profesionales de otros países te das cuenta del bagaje cultural que traes que te permite en cierta forma dar un juicio bastante cuerdo de cómo enfrentar un problema ha habido alguna participación en algunos de estos documentos por parte de gente de México en la carta de pintura mural de Nicomós por ejemplo participó en la Cámara ya ha habido así algunas participaciones puntuales bueno Carolina que nos visitó hace poco tiene una participación importantísima sí y ella trabaja bueno ella trabaja ha trabajado siempre no es tanto que se haya hecho su experiencia en México y después ella se formó más en el ámbito internacional pero sí tiene un papel fundamental hoy en día Nicomós y pues también yo creo que está todo el tema de la inserción de la participación social en los proyectos de restauración que yo creo que es una aportación interesante de México no es la única en muchos otros países donde se está haciendo pero ahí creo que hay una experiencia amplia con diferentes tipos de acercamientos que ha permitido que pues ya tengamos como una experiencia solidaria lo que nos falta ahorita es difundirlo escribirlo y difundirlo que es nuestro otro de nuestros talones de aquí es mi comentario justo en este último comentario de que un problema muy muy fuerte que yo lo siento como fundamental es la difusión se genera cualquier cantidad de información hay un trabajo fundamental en todas las áreas de la conservación pero es muy reducido el grupo de gente que tiene conocimiento de esto entonces un poco retomando el comentario de Gloria de los factos como los pintas de colores todo esto cuando estaba en Jauquetepec el padre está ahorita modernizando el convento y es patrimonio de la humanidad y ya está a punto de intervenir la pintura rural hablando con él me di cuenta de que bueno él ni siquiera sabía que ese convento es patrimonio de la humanidad no sabía que bueno el sistema constructivo no tenía ni la menor idea que si se cambiaba el piso se le iba a abrir la bóveda es decir pero cuando empezó a darse cuenta con comentarios los sistemas sutiles como que empezó a reaccionar entonces creo que sí debería establecerse sé que es muy complejo ya por si la pura disciplina es muy compleja pero a lo mejor paralelamente crear un sistema que yo lo hago como preventivo en la conservación de difusión de patrimonio o sea que la gente sepa que tiene patrimonio y que es eso porque realmente hasta en tal del gobierno me he copado y los gobiernos que se supone que tienen que ver con patrimonio no tienen cuidado si somos una disciplina invisible hasta ahora que uno va de pronto en la inauguración se sabe que hay participantes de restauración pero es como una cosa de una visión muy específica de la restauración y si nos hace falta difundir una manera enorme uno para darle valor al trabajo que hacemos porque yo creo que sí se está haciendo un trabajo titánico en muchos lugares pero otro porque en las comunidades la línea de defensa es la comunidad no los profesionales porque no nos daríamos a las todas en un país que no está perdón habría un punto que esta información que ustedes generan de alguna manera también se vuelve una especie de patrimonio claro claro no fundamental desde aquí en nuestro archivo estamos convencidos que estamos muy rica estamos sentados o muy diamantes en duda sí 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 yo voy a hablar desde el punto de vista de otra rama que no existe que es la museografía venimos del Museo Nacional del Berlín que justo hay muchos ejemplos en la cotidianidad donde tomas decisiones inmediatas justo en esta parte de conservación que es había un montaje en los años 70 de una exposición que se llamó el Uncalón de Manila y de acuerdo a la colección que había en las bodegas hicieron conjuntos conjuntos que no eran ni de la época ni de la misma época ni del mismo origen pero ahora cuando nos enfrentamos a la remodelación de las salas las piezas siguen siendo se forman como conjuntos porque ya las conoce el público así o sea retomando la idea de una intervención forma parte ya de la estética conocida por el público en los museos pasa mucho ese fenómeno son otras piezas que no tienen nada que ver pero como el público tiene 20 años conociéndolas las asocia tomas de decisión que les hace separas o no las separas y en el museo hay muchos ejemplos también una toma de decisión de intervención que tiene que ver no nada más con la materialidad de hay una pieza que tiene una esquina ochavada donde el marco estaba ochavado pero tiene la punta doblada entonces hubo una gran discusión de si se doblaba se quedaba doblada o se regresaba si se regresaba al estado original que era rectangular el marco se tenía que modificar entonces por consiguiente se modifica el entorno en donde estaba la pieza que es el sitio histórico entonces si la disciplina de la restauración no es no es sola la gran ventaja que tenemos ahora con este tipo de conversaciones es que si deben de incluir otras si el punto de vista no es uno solo también está el ejemplo del salto del agua yo no sabía que el salto del agua que está ahorita es una reposición hasta que llegamos y lo ve ahí entonces también nos enfrentamos con un museo a cómo le explicas al público que eso que estás viendo no es de ahí este otro espacio que está a 50 kilómetros pues yo creo que hace falta una tarea de difusión amplísima o entre nosotros como la parte de la autocrítica es la tarea de la conservación uno para dar a entender cómo se restaura por qué se restaura por cómo llega o sea cómo llega hasta el proceso el proceso de toma de decisiones y cómo llega a ser pues de esta pieza que tal vez son todos los fragmentos a esta pieza reconstruida de esta forma para pues sencillamente dar a conocer el proceso y por qué enriquece al final del día y también entender que pues nosotros vemos muchísimas piezas de biotrabajo sobre todo con arqueología entonces los ejemplos son más de arqueología pero no piezas completamente dispersas que se recuperaron en un contexto arqueológico y de pronto están en un museo así de como mecánica chupada y claramente así no eran pero nadie se da la molestia de decir bueno esto es una pieza restaurada con este criterio bajo esta investigación que permitió llegar a definir que se ensamblaba de tal y tal forma y esto es lo que se cree que se sabe de la pieza entonces muchas de las piezas sobre todo en caso arqueológico son piezas bonitas pero no necesariamente son piezas que te enseñen el contexto en el que se encontraron y el estado en el que se encontraron y bueno en piezas reinales puede ser un poco lo mismo porque bueno muchos de estos museos se hicieron un poco con partes de fragmentos de diferentes iglesias del país y bueno que no necesariamente como dices van juntas pero yo creo que si se puede de pronto a partir de una investigación y bueno en este caso ustedes hicieron cuando tomaron todos los puntos de vista en esa pieza si lo explicas yo creo que también se volvería una experiencia más linda de ir al museo y entender las piezas en su contexto rico y no nada más como piezas estéticamente bonitas ¿no? pues ha habido restauraciones interesantes el museo de antropología rehicieron la máscara de Pacán todo el mundo estaba destinado a verla plana y pues de pronto es una cosa completamente distinta pero pues con una explicación de un proceso de restauración y de cuáles fueran los estudios morfológicos del cráneo y de otros trucos y cómo llegaron a esa toma de decisiones de una de restauración y re-restauración radicalmente diferente ¿no? entonces si lo explicas yo creo que al final del día pues el público lo aprecia y lo entiende ¿no? cuando ves que sí y ahí como intervención ahí no es nada más el trabajo del restaurador sino es todo el equipo que conforma el contexto en donde está la pieza ¿no? puede ser un museo puede ser una comunidad puede ser lo que sea pero sobre todo lo que hemos visto que hace falta es una documentación ¿no? o sea sea cual puede nos enfrentamos hacia este muro está encalado pero todo el museo está encalado y pintado entonces no sabemos si ese muro es original o no es original y eso no se enfrenta ¿puedo poner un clavo ahí o no puedo poner un clavo ahí? entonces es muy difícil es cosa en la arqueología del museo ¿no? porque tienes que entender lo de un medio pero sí sobre todo si tenemos esa parte de la documentación en general va a lograr eso de que en 10 años o en 5 años el informe que se está haciendo la fotografía que se está haciendo vale la pena no nada más para el conservador sino para el sí pensando en la conservación y bueno porque trabajando con cultura la visión tiene que ser a muy largo plano ¿no? la visión tiene que ser no a 1 o 2 o a 5 estamos pensando en la posteridad ¿no? en cierta forma pero pero sí o sea yo creo que una de las dolencias yo no sé tanto en el caso de los museógrafos pero los restauradores somos buenísimos para generar información o sea generamos informes y típicos y planos y demás pero luego ¿cómo transmitimos esa información? o sea nos la quedamos en el archivo de nuestro cajón que no les sirve a nadie ¿no? o sea tenemos que entregarla publicarla difundirla porque si no esa información como si no existiera y no es útil ¿no? y tenemos que mejorar claramente nuestro desempeño en ese lado y yo creería de esta cuestión de la difusión que también o sea como que tenemos que pensar en diferentes niveles ¿no? o sea de alguna manera tenemos evidentemente se hace la documentación pero tiene que quedar en el archivo en la fototeca ¿no? claro pero además de eso la labor de difusión en la sociedad hay una parte a nivel académica que se debe de hacer pero hay otra parte también lo que decías o sea a veces nos escandalizamos de la de la sociedad porque no entiende pero al final pues no lo hemos dicho ¿no? o sea no hemos también sociabilizado los criterios con los que estamos interviniendo y por qué estamos tomando ciertas decisiones ¿no? y que otra vez haciendo el símil con la conservación de la naturaleza ellos llevan desde los años 60 sensibilizando y machacando en cada comercial en cada programa en cada cosa que nosotros medio que hay uno malo de restauración ese no soy yo ¿no? yo no me identifico ¿no? pues es de restauraciones sensacionalistas ¿no? pero pues sí dar a entender un mundo complejo y que pues efectivamente necesitamos la comprensión y de la participación del público amplio pero informado ¿no? o sea no tomando decisiones de rehacer una iglesia no es porque yo dime que quiere volver a hacer el templo sino porque sean decisiones que sepan que tiene que haber determinado tipo de procedimientos para que todo de manera adecuada y también otra cosa relacionada con lo que decía Diego que al final también o sea ya la historia o sea ya hay una historia de la conservación ¿no? entonces también que nosotros mismos al estudiar objetos que ya han sido intervenidos podemos ir viendo también cómo se han ido modificando los criterios ¿no? cómo en algún momento por ejemplo las piezas pues las arqueológicas respondían mucho a lo que dictaba y que al final eso se ha ido como modificando y tiene también otro lugar la conservación como una disciplina que ya también está en los propios y tiene cosas que proponer también o sea yo creo que una parte interesante de la revisando la carta de meses que es lo que tengo fresco porque no estuve matricando era una sesión entera dedicada a descubrimientos de la historia del arte realizados a través de acciones de restauración simpáticos y pues sí la verdad es que digo el único que pasa 17 horas viendo un objeto pues es el restaurador entonces pues si hay mucha información que de pronto sale y que pues la comentas a veces en el pasillo y la enseñas y mira lo que encontré ¿no? y nadie más lo sabe ¿no? es como que ¿dónde quedó esa información? este sí nos toca pues empezar a decir porque tenemos algo que también tiene importancia pues en las convenciones no tanto hay una parte de la forma de acercarte a los valores sobre todo en la carta de burra es como la que más pone como todo el elemento en la mesa pero sí ha habido muchos documentos e investigaciones hechas sobre cuestiones de valor económico hay un autor que ha hecho muchísimas investigaciones para tratar de cuantificar la acción de conservación de decir si tú haces esto ¿qué te genera económicamente? y este bueno están obviamente todas las de valor económico las investigaciones que publicó el Instituto de Conservación en Getty que son pues hay una serie que son como dos publicaciones fuertes de compendios y uno de los autores este autor que te digo y uno de esos compendios Drosby ¿no es? sí 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 y el pero hay otros que han puesto como que la la balanza en cuatro esferas el valor económico es uno pero el valor ambiental tiene que ser otro el valor social tiene que ser otro y el valor cultural tiene que ser el cuarto y solo de esa forma va a estar equilibrado pero en relación a la humanidad pues a la humanidad pues a la humanidad sí no esto es como el valor más allá pero en cuestiones de avalúos de ahí ese es otro tema más difícil porque es más como de casas de más de como de casas de 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 subastas anticuerdas sí pero eso sí como nosotros no es que un poco es mi tesis y precisamente si estamos me decía mi asesora que que es excepcional que lo esté haciendo y que los restauradores hagan este avalúos pero finalmente que creo que somos los que tenemos que cuándo cuesta conservarlo el patrimonio cultural pues dentro del INA no no se vende entonces no tiene por qué tener un valor económico de vender entonces se tiene que sacar ese avalúo conforme a a lo que se está conservando a lo que se sienta y más entonces hay dos momentos en los que nosotros hacemos avalúo uno parte de la premisa de que el patrimonio es el maluarde no hay forma de decir cuánto cuesta un cristo el siglo XVII porque es único y forma parte del patrimonio pero si hacemos avalúos en el caso de siniestros y como tú dices está asociado a los recursos pero es que somos el único país que tenemos asegurado el patrimonio o sea es lo que estábamos ayer ni más o menos hablando con el secretario ningún otro país tiene asegurado el patrimonio aquí cualquier patrimonio protegido por la ley que se dañe está protegido por un seguro y entonces por eso este no es el único país que los restauradores tienen que hacer peritajes el de Lima sí perdón es el de Lima el que tiene asegurado todo el patrimonio o sea es el único país que tiene un instituto como el de Lima que asegura todo el patrimonio entonces somos el único que los restauradores tienen que hacer peritajes con avalúos para el cobro de esos seguros para traslados para si hay siniestros si hay algún robo si hay algún daño por alguna contingencia o solamente para que vaya de un museo a otro museo o vaya al museo a talleres pero esto es por eso si tu avalúas más que sobre el valor de la pieza es sobre el riesgo percibido o de una acción de que se lo vayan a llevar a una exposición y pues puede caerse el avión o puede dañarse en el montaje o es un valor con un riesgo calculado que tú tienes y la segunda es bueno ya se lo robaron o le llegó un huracán o le cayó un toeno tienes que decir bueno me va a costar tanto restaurarlo y es lo que cobra el seguro de línea generalmente no es el valor comercial es el valor de restauración en este punto del seguro no sé si la pregunta sería en el caso de la sala municipal de Bellas Artes que se modificó todo en la comunidad Bellas Artes no estaba con la ley de bueno la ley de Lina es que Lina es la política pero el edificio como tal no es pues está catalogado como patrimonio artístico pero no había dentro de ese seguro y como él no pudo detener las obras y como el mexicano intervino protestó contra lo que se estaba haciendo en la sala principal de Bellas Artes y en el escenario y todo el cambio hasta de acústica y no lograron nada si es que eso es muy de Lina pero lo que es de Lina y lo protegido por Lina todo está asegurado por eso el avalú es diferente no es comercial sino de intervicio pero para cuestión comercial pues el tema pues empieza desde los anticuarios y es como de todas las raíces como se percibía que algo era pues antiguo que tan raro fuera si era un ejemplar único que en cierta forma se paren un poquitito al tema de patrimonio artístico o sea tú inscribes un sitio y tienes que demostrar que es único en su categoría o el más representativo dentro de una serie de eventos esas sí las son las más importantes o es el más elaborado o es el mejor hecho o es el único que innova con determinado tipo de técnica entonces eso le va dando puntos en el ranking pero pero sí el tema de cuánto vale yo no me entiendo nada eso es innova cuando cuando hay un monumento inscrito como patrimonio patrimonio nacional o patrimonio mundial patrimonio mundial puede ser inscrito otra vez si me voy a un ejemplo muy claro el colegio el colegio el colegio el colegio el colegio nacional del vecino entró dentro de la declaratoria del camino real de tierra adentro pero podría tener una declaración como inmueble solo o sea como inmueble solo ya es raro que se hagan declaratorios del patrimonio mundial o sea suele ser o el centro histórico o el digo si hay edificios solos por ejemplo la ópera de Sidney es la ópera de Sidney es que explica como una obra de arquitectura y la forma de crear estos arcos de concreto si le hizo que fuera una y hubo determinados elementos pero por ejemplo sobre todo con patrimonio virelinal eran centros históricos o sea se hizo así el centro histórico de la ciudad de México con su chinico el centro histórico pero así un edificio solito sería un poco raro pero si tiene declaratorios de otro tipo porque tiene el declaratorio de un monumento histórico o sea la ley si lo reconoce como un monumento como tal pero una legislación local tener una doble declaración pero si puedes tener declaraciones dobles por ejemplo en el caso de matrimonio natural y cultural tienes por ejemplo la Sierra de San Francisco en Baja California está inscrita como patrimonio cultural con las títulas pescas y manifestaciones de un grupo específico y está dentro de la reserva de la biosfera a ley nacional y es una declaratoria también de patrimonio natural en la lista de patrimonio mundial es que no implica la traducción o Calakmul por ejemplo Calakmul está inscrito como sitio arqueológico y dentro de la reserva de Ciancán y como reserva como sitio natural y ahorita de hecho México está planteando quitar las dos declaratorias y hacer una declaratoria mixta de toda la parte natural y cultural Tikal por ejemplo es una declaratoria mixta no está el parque por una parte y el sitio como otro lo que pasa es que esas declaratorias no implican que van a tener beneficio económico sino más bien una responsabilidad o sea si atengas dos o tres declaratorias no vas a tener más recursos económicos te mete más responsabilidades porque le tienes que rendir cuentas a más organismos así que mejor no las dos sin más informes pero ya o menos esa declaratoria de patrimonio de la humildad de alguna manera se puede perder bueno se puede perder, perder, perder en realidad no se puede hay dos formas el cuando tú inscribes tu sitio y el país adquiere el país es el que nombra cuáles son los sitios que quiere inscribir dentro de esos sitios tiene derecho a nombrar por año ha cambiado un poco la regla pero hoy por hoy es por año puede nombrar un sitio natural y uno cultural nada más el tema es que bueno tú una vez que quede escrito como sitio de patrimonio mundial tienes que cumplir con una serie de regulaciones tienes que cuidar el sitio mantener la felicidad de todos los criterios por los cuales se mantengan se supone que tienes que tener una zona de amortiguamiento alrededor del sitio para que no haya un impacto visual más amplio y el sitio no está siendo cuidado debidamente por el país el comité de patrimonio mundial lo puede inscribir en la lista de patrimonio en peligro pues puede estar en patrimonio en peligro por dos motivos porque no hay medidas adecuadas de conservación o porque está a punto de caer de subir un cerro encima y que está en riesgo inminente por un desastre natural si el país no toma las medidas necesarias en ese momento ese es el único momento en el que el centro de patrimonio mundial puede aportar una ayuda económica al país si está en la lista de patrimonio en peligro le pueden dar una asistencia técnica internacional monetaria para que haga algo al respecto si el país no lo hace efectivamente se puede no se quita de la lista el término en inglés es delisted pero no se borra se nada más queda como sigue apareciendo pero está tachadito pero sigue apareciendo no es delist pero solamente hasta ahorita ha habido dos sitios que se han unitado de la lista de patrimonio del mundial uno fue un sitio natural el primero en Oman era un sitio una reserva para un tipo de antílope pues que muy unémico y que muy en peligro y el país decidió que no le interesaba tener un sitio de patrimonio natural mundial porque era una zona también con yacimientos de petróleo entonces el petróleo va por encima del petróleo mataba entonces ellos pidieron que se los quitaran por la lista entonces fue el primer sitio y pues casi como ¿qué pasó aquí? un berrapón ahí en la lista y el segundo fue la ciudad de Dresde en Alemania porque el centro histórico de Dresde estaba inscrito por los criterios por los que estaba inscrito eran las visuales de la ciudad y el paisaje digamos el paisaje de la ciudad y decidieron que querían construir un puente sobre el río Elba que ayudara a la comunicación y por el desarrollo urbano entonces les dijeron no lo construyan no lo construyan no lo construyan no lo construyan y si lo construyeron y él fue el primero que en contra del país se decidió diluir ¿Machupicho estaba en riesgo? hay muchos países que tienen sitios en riesgo Machupicho es uno de ellos por la desforestación y por los eslaves que está habiendo cobran mucho pero no lo cuidan han hecho muchos hoteles y aquí en México ninguno tiene propios no estoy segura Morelia estuvo en riesgo y Xochimilco estuvo pero ahorita ya no se en riesgo Morelia estuvo en riesgo pero quitaron todos los vendedores ambulantes y Xochimilco me parece que estuvo pero ya no está llegaron los marcos y quitaron ahora estaría en riesgo Puebla Puebla porque el gobernador quiere ser el teleférico ya se paró pero ha durado años por lo menos desde que está este gobernador es en la lucha pero ha sido un procedimiento difícil porque como no hay sanciones fuertes hasta que no hubiera un ejemplo de alguien que pueda tachar un solicitio pues es bien complicado y además también es complicado por el tipo de sitios que históricamente las han escrito pues está escrito Teotihuacán que es una reconstrucción masiva y entonces llegas y le dices a los delinios ustedes no porque ustedes reconstruyeron Teotihuacán que no hay una parte muy difícil de definir pues hasta dónde es el límite de lo que sí está permitido a la vista de patrimonio mundial y cuál es donde ya hay que poner un límite y decirles pues no siempre mucho no se puede es el problema de la legislación además Oye pero entonces todos los sitios arqueológicos están reconstruidos que hace el arqueólogo reconstruir para darle una unidad una vista y eso desde el punto está teórico pero no qué complicado entonces eso hace que de pronto pues haya ido reuniones para decir qué tan creíble es la lista de patrimonio de la humanidad qué tan representativa también es porque bueno también hicieron un análisis y vieron que el 90% de las propiedades estaban en Europa y eran catebrales o en América Latina pues eran centros históricos coloniales entonces decían ¿qué pasa con el otro tipo de patrimonio? ¿dónde está el resto de la humanidad y de las creaciones que ha habido y de los desarrollos humanos en otros lugares y qué tan válidos son y sobre todo por ejemplo las islas de la Polinesia y todo el Pacífico o sea nosotros en qué momento nos va a tocar inscribir un sitio de valor universal excepcional no tenemos arquitectura monumental no tenemos grandes catebrales pero sí tenemos algo importante que decir de la historia de la humanidad que se va a meter en la lista de patrimonio de su país entonces ha habido mucho para pues ha habido un estudio que fue todo un estudio para decir bueno que eran estos tres las cuatro seis eran la credibilidad la conservación la comunidad y la cuarta sema no me acuerdo ¿te acuerdas la cuarta sema? pero bueno tenía que cumplir con estos bueno la lista tenía que cumplir con o sea que si estuviera sirviendo para conservar ese tipo de patrimonio porque realmente decíamos los sitios de patrimonio mundial no son los ejemplos de la conservación de la comunidad mundial pues estamos un poco perdiendo el tiempo y por implicar a la comunidad porque también pasó en muchos lugares que de pronto llegaron y decían bueno esto ya es patrimonio mundial y ¿se molestas? ¿por qué este patrimonio es la humanidad? ¡Dalos la! Entonces hubo ciudades completas sobre todo por ejemplo en China que decían pues Aguacán ¿no? esto ya es ahora es un museo y decían pues no pues aquí me sigue midiendo la gente ¿no? y pasó por ejemplo en Angkor fue un debate y hay unos artículos muy bonitos de una chica que se llama Keiko Miura en donde dice que la tradición era la gente que vive en las aldeas alrededor de Angkor pues siempre han ido ahí a utilizar los templos y siguen siendo templos vivos y van los monjes y bueno es parte también de lo que es el atractivo de ese sitio ¿no? el tema es que las comunidades pues también usaban los estanques pues para llevar a sus vacas y pues usaban el bosque para recolectar madera y demás y les empezaron a decir bueno pues pueden hacer ciertas cosas pero ya no me traigan a sus vacas y ya no recolectan madera y además de que era computador docente para la conservación porque pues empezó a acumular madera y ya riesgos e incendios pues también la comunidad estaba enojadísima o sea aquí estamos ¿no? ¿quién creen que construyó estos templos nuestros antepasados? entonces ha habido como mucho debate de decir pues es que bueno incluyenlo o sea no pueden ser lugares sanitizados de la comunidad o sea la comunidad vive ahí o sea Marrakech el mercado es este patrimonio de la humanidad ¿no? pues es un lugar de olores sabores es gritos y ruidos y sonidos y demás ¿no? o sea sin eso ya no se había marcado ¿no? se había un lugar ¿no? entonces pues sí hay mucho debate del patrimonio de la humanidad ¿no? y este si le vale la pena o no vale la pena o es nada más un club de élite de un club de Toby de los que entran en el patrimonio de la humanidad ¿no? pero digo yo sí creo que hay una parte noble de pues el principio de la convención de 1972 ¿no? que es cooperación internacional para la protección de la humanidad la aplicación es la que tiene que aplicar muchas gracias muchas gracias 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 aplausos